Pues ya está, vamos al Dead by Daylight Oh, me dio una... What? Ah, un comentario nuevo ¿Qué es esto? ¿Es del vato este? What? Ah, no, es el vato que le hablamos ayer Vamos, que está bloqueado su... Su usuario, no puedo ver que le comentaron Venga, vamos a jugar al Dead by Daylight Al muerte bajo la luz del día En lo que entra el Haru, vamos a echarnos una de superviviente O a ver si me puede hacer una de asesino Que bueno, puede ser que la de asesino... Es que se tardan muchísimo en cargar Pero vamos a intentarle una de asesino Ah, todavía no abre el juego Todavía no lo puedo capturar Ah, ya abrió Tengo que bajarle el volumen a la de... A la de Bark Porque está súper fuerte Hace rato me asusté La compraron los X... X-Files Bark Los X-Barks Y me asusté Ahí está, ya abrí el juego Ya puedo capturarlo Y ya está Y ya está Le pegué el micrófono con la silla. Estoy en Discord, por cierto, por si quieren entrar. Play as a killer. Oh, como me encanta esto. Tengo la posibilidad de comprarme una máscara así, pero vale 3.000 y está... Mira, es de Rusia. Tan, 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 tan. Uy, ya casi la subo a Prestigio 1. Vamos a ver con quién vamos ahora. Tengo a Michael a Prestigio 1. Ay, pero es nivel 5. Este es el que compré. Y todavía faltan un montón. Esta puede ser que es la que compré. La siguiente, la Legión. Y el Demogorgón. Y este es el nuevo, ¿no? Ah, no, el... Este es el del Arpón, sí, es el último. Pero falta el Pyramid Head. ¿Cuál tengo a...? Ah, solo tengo a Michael con Prestigio. Ah, y al Trapper con Prestigio 1 también. Y you spin me around... Vamos con... Vamos con Michael. Vamos a echarnos una Mike. Pero claro, tiene que encontrar partida. Y eso, para eso se va a tardar un montón. Vamos a ver mientras que tiene. Bueno, no tiene casi nada. Para desaparecer un cofre. Tiene lo de jugar con la comida y lo de colgar... Ah, lo de invocar al monstruo. Creo que esta... Que... Reduce el tiempo de cuando fallas... Y volverá a cargar el golpe. Direstall Kerne. Ya ando. Ah, ya. Ya estás en el Test by Daylight. Me voy a echar una de asesino, pero... O se tardan un montón. Bueno, apenas voy a prender... Oh, shit. No que ya. Voy a intentar una de asesino. Es que se tardan 10 años en cargar estas partidas. Estoy en el Discord, por cierto. Por si quieres entrar. You spin me around... Creo que la bruja esta... Ya la había aprendido a usar... En algún momento. Y está súper rota. Y esa se parece a la bruja de Blair. Se parece un montón. Vale, ya voy. Tenemos al Leatherface. No sé cómo eligen a sus asesinos. De repente... O sea, crearon cuatro asesinos. Y dijeron... Ah, pues vamos a meter... No sé. Asesinos de película. Toma. Luego vamos a crear... Más asesinos. Y más asesinos de película. Espera. ¿Qué asesino metemos? Leatherface. Michael Myers. Ah, Pixar. De acuerdo. Ghostface. Bueno, se nos acabaron. Vamos a crear unos cuantos. Espera. La serie de moda es Stranger Things. Vamos a meter al demogorgón. Luego crearon otros pocos. Este ya lo he visto antes. O sea, como que los crean a partir de personajes que ya existen. Y luego dijeron... Ah, pues... Metemos a Freddy. Y ya se nos acabaron los asesinos de películas. Está re rota e easy de jugar. Sí. No sé a qué te refieres, pero... Sí. Luego se nos acabaron los asesinos de películas. Venga, vamos a meter a The Videojuegos. No sé. Que... Pyramid Head. He's been me around... Tanan, tanan, tanan. Que me traen al Chucky. Estaría muy cagado eso. Porque sería muy pequeño. Sería muy pequeño y muy lento. Este no me acuerdo qué hace. Oh, ya lo tengo desbloqueado el último. Puede ser lo de... La presencia aterradora. Lo de escuchar. Lo de cerrar los... Los estos. Y esto no me acuerdo qué hace. No me acuerdo qué hacen, la verdad. Tú me avisas, Haru, si entras antes que yo. O sea, si ya tienes el listo del Dead by Daylight, me paso a lo de superviviente. ¿Qué? Ah, lol. Me voy rápido mientras stalkeo. Hmm. Pero es que se va a tardar 900 años en encontrarme partida. Dame 10 minutos nada más. Ah, bueno. Sí, 10 minutos es lo que se va a tardar en esto. Shit. Fragment Progress. Tier 1. No sé cómo funciona esto. No hay... Eh, me encontré partida. No hay chalanges seleccionados. Pero entonces vamos con Michael Myers. Vamos con Mike. Voy a perder seguramente. O sea, voy a matar uno o dos. Porque no lo tengo subido al máximo. Sí, vamos con Michael. Será rápida la partida. No creo que dure más de 10 minutos. Tengo ganas de echarme más partidas, la verdad. F. El caso me envió... Fluor. El de la tabla periódica. Pero es una F. Vamos a ver si no sigo... Asquerosamente oxidado. Ahora dame X. ¿Por qué kids? ¿Te metiste en una partida? Ahora vamos a ver qué está haciendo el Haru. ¿Todavía no abre? Todavía no está en directo el Haru. Uy, este mapa no lo conozco. Oh. Fuck. Este mapa no lo conozco. Es como del oeste. Eh, hay rodadoras. Este mapa es very bastante nuevo. Uh. Bueno, hay nadie cerca. Hay rodadoras. Esas me van a confundir con el movimiento. Es un mapa del oeste. Debe ser el del... El del... ¿Cómo se llama? El del vato con el arpón. No pondré camp. Ah, lol. Lo digo que la tuya tarda 15 minutos. Puede ser, más o menos. Ah, que hay que picarle aquí. O sea, hay que dejarle... Presionado. Me lo voy atrás. Ah. Oh, shit. Que necesito subirme a nivel 2. Eso es. Tú quédate ahí esperando. Hay otro vato reparando justo detrás de mí. A ver aquí. Ah. Oh, shit. Que lagazo. Vale, pero tengo una. Tengo una. Es que necesito llegar ya a nivel 2. Porque si no, soy lentísimo. Venga, venga, venga. Ahora. Ya está. Soy un asesino completo. Venga, vas a morir. You spin me around. Tarararararán. Tan, 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 tarararán. Oh, really? Ah! Espérate, que están haciendo el... Sí, ya me di cuenta de eso. Estaban haciendo el este. Vaya, Dwight, no eres muy listo, que digamos. What? Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es que me confundo con las cosas estas. O sea, este mapa como no lo conozco, puedes romper las paredes. Espera, ¿qué? ¿Cómo puedo romper las paredes con esto? Están aquí arriba. Eso es el que estaba reparando hace rato. Hay un vato colgado aquí. Bueno, pensé que era alguien. Pensé que era alguien y es este... La rodadora esa. Vale, 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 lo van a curar. Hola, Bill. Ah! Vaya, vaya. Ah, está ahí. Lo siento, Dwight. Pero caíste en tu propia trampa. Porque está satisfactorio este juego y matar personas. Lo malo es que Bill creo que sí se puede zafar fácilmente de esto, ¿verdad? O sea, tiene como más probabilidades de poder zafarse de esto. ¿Dónde está el Dwight? Escucho cosas, pero no entiendo qué son. ¿Qué? ¿Hay como cuervos? No, como buitres, ¿no? ¿No? Están tocando a este otra vez. Creo. No, este está a punto de romperse. Oh, como odio las rodadoras. Es que me confunden mucho con el movimiento. Están tocando a este. Dale, dale. Oh, espera, no te escucho por alguna razón. Espera, espérame. Cuatro horas para arreglarlo. No te escucho. Así que puedes insultarme libremente en lo que busco. El Haru es puto. XDDDDDD Si, no me escuchan. Vale. Uy, ya curaron al otro. Fuck. No sé dónde están. Bueno, no están aquí. Porque no tocaron este. Aquí tampoco están. ¡Eh, ya los escuché! Se lanzó desde arriba. Se lanzó desde arriba. Acaba de caer. Sí, están allá arriba. ¡Ja! Míralos. Todos quietos, tranquilos. Pensando que nada malo les va a pasar. Estoy recargando esto muy lento. A ver si se avientan. Ahí va, mírala. You spin me around. Oh, fuck. Pero ni siquiera estaba dentro del palet. What the fuck? Ya te escucho. Ah, vale, vale, vale. Que ya deja dentro. Yo estoy persiguiendo a una mujer que corre. Que no hay camp en el sitio. Alol. Como te amo. Alol. Eh, ¿qué onda Toxic? ¿Cómo andas? Bienvenido al stream. Eh, no hay camp porque... Se la volteé. Necesito que... Que no explote tu PC. Que el juego me vaya bien. Ajá, necesito que el juego me vaya bien. Entonces, eh... Pues, no puse camp hoy. Todo es culpa de Sergal que me dijo que jugáramos. Unos Davies. Davies. Y pues, por jugar Davies. Están liquidando en mi trabajo. Entonces, si me liquidan mañana, pues me van a dar muy buen dinero. Por eso, voy a comprar una pantalla buena. Comprate una RAM. Sí, por eso, una pantalla nueva, una RAM. Unos ETH y me di un carro. Oh, lol. Pero, ¿cuánto te van a dar? Entonces, tengo que hacer mi entrada. Eh, oh, ¿qué onda, bro? ¿Cómo andas? Buenas, dice... ¿Cómo andas? Buenas, bro. Eh, está bien. No te preocupes, guapo. Si... Si, Segal es bien gay. ¿Qué dijeron qué? Así es, amigos. Es bien gay. Así es, XDDDD. Bueno, estoy abriendo el juego. Please recen porque vaya bien el juego en el stream. O sea, en la PC me va a ir bien. En la PC no se me muere. El detalle es... Sí, el problema es el stream que jala mucha RAM. Sí, se ve como la vida. Sí, ese es el detalle. Pero, ¿cómo andas, Toxy? ¿Qué tal estuvo tu...? ¿Qué tal estuvo su...? Tu... ¿Qué tal? ¿Lunes? Sí. Ay, pienso que son... Este mapa no me gusta porque hay varios cadáveres acostados y pienso que son los supervivientes. Excelente, qué chévere, bro, que te haya estado chido tu lunes. El mío estuvo bien y triste. Triste porque... O sea, es que... Intentaron a liquidar gente en mi trabajo. Liquidaron 20 personas hoy. Y mañana van a liquidar creo que otras 20. Y mi empresa es muy chiquita. Entonces, creo que vamos a tener 25 en la empresa. Entonces, es muy probable que me liquiden. Si me liquidaran estaría bien porque, les digo, me darían muy buen dinero y, pues, estaría chévere. Pero me gusta mucho mi trabajo. Es una putiza la que me llevo, pero me gusta mucho. ¿Y de qué trabajas? Trabajo en una empresa que le trabaja a... ¿Cómo se llaman estas cosas? De... De... Cosméticos. Ah, ya. Que hacen estuches y todas las cosas. Y las tapas de los cosméticos y las botellas y las decoran. Pero, les digo, es una madriza la que... Todo el trabajo, literal. Y, aparte, el chisme está... Literal, cada cierto tiempo... O sea, como de, wey, pasó esto. Y yo así de... Y, pues, no sé. Bueno, ya saben cómo soy yo de... Revoltoso y de... De cómo soy. Y, pues... Que el lobón me da cosita de... Acaí, se trata de... Transformar, girar pantalla... Si quieren poner música, no se va. Dice, la maestra de inglés me dejó jugar con un compa... Y nos echamos una guapa. Ay, no, ¿en serio? O sea, de que te dejó jugar con tu compa en... En... En el salón, ¿o qué? Porque tengo entendido que... Que hoy entraron a la escuela muchas personas, ¿no? Presenciales. Y, tipo, yo todavía estoy en cuarentena en la uni. Aunque... Me di de baja temporal. Me di de baja temporal. No, 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 no. Pero... Así está la cosa. Sí, en clase virtual. O sea, tipo, le dices a tu maestra... Ah, profe, ¿me da chance de desperdiciar mi vida en videojuegos? Sí, me da chance de echarme unos counter strikes con mi amiguis. Que la profe... ¡Claro! A lo menos promedio que tiene un promedio de siete. Así es. Niño promedio que está dispuesto a dejar la carrera. Yo todavía no voy a clases. Ah, todavía no voy a clases. Ah, no. Pero es que yo la dejé porque, güey, no estaba aprendiendo ni mierda en una carrera, ¿sabes? Entonces... Pues... O sea, con lo de las clases así, no estaba aprendiendo una mierda. Entonces opté por... Oigan, si se escucha el juego en el stream... Estás arriba, ya te vi. Me voy a hacer una casi perfecta. Puede ser que el último se me escape en la trampilla. Estás jugando con el Maier, duro, qué asco. Sí, bro. ¡Simón! Es que el Maier es muy divertido. Está rotísimo. Ni siquiera he usado la habilidad de matarlos de un solo golpe. Ah, lol. Ah, pues es que estás en rangos bajos y esos rangos son muy tontos. Ah, eso sí, son tontísimos. No se me le escapan. ¡Básate! ¡Amame! Espérenme. Uy, nada más queda uno. Queda uno y está reparando. Uy, reparó este. Reparó este y sigue herido. No es muy listo, que digamos. Se hubiera ido a curar o a buscar un... Un botequín. De hecho aquí hay un cofre y todo. Ya volví. Y ahí se la volví. Ah, bueno. Me agüita que no tenga cam, pero... Pues es lo que hay, amigos. Pero bueno, las risas no van a faltar. Exacto. Es que sin cam nadie viene a mi stream, bro. Voy a llorar. Chale. No les basta con que sea divertido. Así es. Tienes que... Y el haro muteado en todos sus streamers. Tienes que mostrar tu guapura también. Así es. Mis ojos de... De desvelado. Oye, ¿sí viste la noticia? Ese del agroamericano que mataron. Ay, bro. Ese está desde Antier. Así que... Aquí está la trampilla. Fuck. Y si me vas a decir... Ay, ¿sí viste que regresó el anónimo? Sí, sí vi que regresó ese muchacho solitario. Que es solo uno. Sí, mon. Que la organización y no sé qué verga. Y que no sé qué tanto. Pero suena como... No es nada más. Nada más es un hacker. ¿El radio qué hizo? Suena muy como... Como que se enteró por Dross de la noticia. Suena así como muy fake. No sé. Pero es que sí están metiendo muchas cosas a Twitter, bro. ¿Tienes Twitter? No. Ay, no. Pues veo a Twitter. Están un cabroncito más ahí. Literal, ayer yo después de que me fui de jugar contigo. Estuve en Twitter viendo todos los chismes. Y yo estuve de güey. No te pases de verga. Me enteré de que ABC no se suicidó. Me enteré de que... Michael Jackson, de que... La princesa Diana la asesinaron. Ajá. Oye. ¿Cómo ves? Ya los maté a todos. Pero me queda la última. ¿La dejo escapar o la cuelgo? Si la cuelga rápido, puede verla. Si se escapa rápido... No, ya, que se escape. Es que me los chingué a todos. No usé ni siquiera la habilidad de Michael. Venga, que se escape. Adiós. Déjalo, voy bajando la calidad a esto. Al fin le demostré la dominancia de que la podía matar. La resolución. Me puedo bajar. Yo la voy a bajar 80. Y listo. Ok. Más que nada porque... Le bajo para ver si no se me la viene el stream. Banda, en serio, recen porque el stream vaya bien. Porque quiero jugar de Smite. A ver, ya estoy. A veces te juro que sí quisiera que me... Liquida. Ay, te invité yo a ti. Yo me uno a ti, yo me uno a ti. A chale, yo le di a aceptar. Ay, chale. Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Yo en Twitter veo otras madres. No me gusta ver cosas de política en redes. Yo me meto a redes para ver puros memes. Pero hay memes. No, pero memes no de política, sino memes, así memes. Entonces, ¿dónde te enteras de lo que está pasando en el mundo? En las noticias. En la manipulación mediática. O sea que ves noticias. Sí. Eres de los señores que se paran temprano, se hace su café antes de irse a trabajar y... Y se pone a ver las noticias a López Doriga. Así es. No, a López Doriga, pero sí, así es. A ver si no se encuentra rápido. Ya vengo, sale, cat. Creo que tengo piojos, amigos. Chale. Tengo mucha comezón en mi... No, es que tengo caspa. Mete la cabeza en cloro. Me entró una crisis existencial. Antes yo era de esas personas que se peinaba todo el tiempo porque no me gustaba tener el pelo sin peinar. Pero hace como tres, cuatro meses aproximadamente dejé de peinarme porque... No sé. Me dejé de peinar. Mejor rápate. No, no, no. Cuando me corto el pelo me lo corto muy cortito, pero no me rapo porque no me veo bien, que digamos. Entonces, cuando yo me peinaba, tenía caspa, pero me dejé de peinar y se me quitó la caspa. Y ahora que me comencé a peinar de nuevo... Bueno, hoy me peiné porque tengo el cabello un poquito largo y no me gusta llevarlo sin peinar si está largo. Pues me salió caspita y pues me pica la cabeza. Lol, mete la cabeza en cloro. Mete la en ácido muriático. Ah, lol, el sergal. Oli, sergal. Así es. Ay, me acabo de salir del juego. Ah, chale. Espera. Ah, no, ya, ya. Nada más me... Me salí del... Al inicio. Te dijo, jod. Amigos, please recen porque vaya bien todo. Ahora vamos a ver. Vamos a ver la retransmisión exclusiva. Oye, 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 sergal, yo tuve que cerrar tu stream porque, pues ya sabes. Ah, sí, no te preocupes. Pues cierra el navegador y todo eso. Sí, nada más tengo abierto stream el... OBS, perdón. El juego y no estarás streameando. Uff, ya ganamos, qué buena partida. Bajé a nivel 1. Lol. Desconexión del anfitrión. Yo todavía no termino de entrar. No, yo ya estoy en el menú otra vez. Chale. Está bien chido tu reino. Es de tu canal. No, es de... Es de Twitch. Es de Twitch. Es de Navidad. Es de Twitch. ¡Ay, Dios! ¡Toxic! ¡Gracias por tu poderoso follow! Yo con una pierna subida aquí. Dieron todos estos emotes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay, qué pinche guapo! ¡Gracias! Y mi favorito es el dogue y el gatito tocando el tambor. Ah, sí, mon. El que tiene un pastel. El bongo. Ah, es un pastel. Yo pensé que era un puto tambor. No, es un pastel. Es un pastel y está ahí como que... Toma. Está súper chévere, bro. Así es. Les comparto los míos para que les den ganas de suscribirse. ¿Ese es el tuyo? ¿Pero es el tier... ¿Qué, dos? El dos. Ajá, el uno es el de... El de Nico. ¿Y el tier tres cuál es? No tengo todavía. Ajá, lo... Yo literal mi tier tres es el peor emotivo del mundo. ¡Qué buena pata! ¿Por qué cuál es? Ya llegó su macho opresor. ¡Ey! ¿Qué onda, macho? Oprímeme, please. Ya mente. Es Juan, ¿no? Sí. Ya tiene este... ¿Tiene este juego el Juan? Ah, lo tienen... Bueno, ya ni lo juegan. Nada más juega a Kot. Chale. Ah, no le he dado a listo. ¿Por qué, verjas? No me dices. Ay, yo pensé que ya estaba buscando partida. No. Literal. Una hora aquí vamos a estar y... Yo no sé nada. Ah, para los que no lo sepan. Ahorita que estoy en el stream. Y estoy en el stream de Sergal. Y que los del stream de Sergal ya saben. Ayer lo humillé porque... Él estaba un rango más alto que yo. Y yo... Ah, sí, me arrebasó. Chale. Chale, perdí mi ofrenda. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Te saliste? Se desconectó el... No, se desconectó el anfitrión, me dijo. No, pero nosotros seguimos en la sala. Ah, lol, pues salte. Y se metió alguien más. Sal, 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 sal. Sí, ya me salí, me salí. Dice... Yo olvido, solo fui a observar lo hermoso que es Sergal y ni siquiera me... Viste los emotes que mandé puñetas. Ya ni me digas que atrasaron la actualización del cut por lo de Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que no... Son anti-juegos de tiroteos. Ah, vale. Pues, qué triste, bro. Sabes que es más triste que hay más juegos. Y tú desperdicias tu vida jugando esa basura. Al god, así es. Es más, el... Hay más juegos. El Game Pass de Xbox. ¡Otra vez! Oh, mi vida. Ay, hasta aquí mi perrita. Güey, ¿qué pedo? ¿Otra vez te saliste? ¿What? Sí. Déjame reiniciar el juego. Sí, mejor. Tengo que el Game Pass está a $70 al mes. Y $10 es la primera vez que te unes. Así que pueden aprovechar porque el Dead by Daylight está en el Game Pass. Pero está en el Game Pass de qué? De Xbox. Pero no se puede jugar con los de Steam. No, pero está en el de Windows. Podemos jugar con los de Windows. Se ha producido un error actualizado en el Game Pass. ¿What? O sea, supongo que si yo tengo el... El Dead by Daylight de Xbox en PC. Lo puedo jugar contigo, ¿no? El de... Con el de Xbox. No sé. Yo tengo el de Steam porque yo una vez intenté jugar con alguien de Steam. Digo, de Xbox en PC. O sea... De Windows, ¿no? Ajá, ajá. Y no me dejó. Ah, puede ser que no se pueda. Sí, por eso te digo. A ver, a ver si me lo dejó. Dice... Excelente. Ojo. El Haru que no lee. ¿De qué hablas? Ah, pues es que hoy trabajé, bro. ¿Cómo andamos? Bien. Hoy no podremos verte peta. No, es que quiero que me vaya bien el juego en stream. Por eso no puse cam. Sorry, gracias por el host. Hoppy, ¿tú qué fuiste? Como ayer que no paraban de mandar la alerta de host. Y yo, espera, ¿qué? Irán los vatos haciendo su host individual. Alguien que sea mi nuevo compa para jugar Minecraft Digions en Xbox. Están Hoppy y Juan. Yo lo jugaría, pero no lo tengo ni mucho. Tú jugabas Over, pero ya no lo juego. O sea, lo superé. Ya está muerto para ti. Exacto. Hoy no podemos verte peta. Dice alguien que... Ay, eso ya lo leí. ¿Quieres carry? ¿Quién yo? Yo soy Poder83. ¿De qué hablas? No sé. Ah, le hablas a Toxic. A LOL. Te dejaron en pista. O sea... Ya sé. Solo veo jugar con alguien. No se ve nada. Pues no, porque quité el fuego, puñeta. O sea, no lo estoy abriendo. Porque reinicio. Ya ves, el Toxic sí pone atención. Eh, güey. Ay, me acaba de mandar menta de mi compa. ¿Qué se siente? ¿Qué se hace el siguiente? ¡Vente a la verga! Les platico. Bueno, cerca de mí ya saben. Pero acaban de liquidar gente en mi trabajo. Yo amigo mío lo liquidaron. Y ahorita me manda mensaje y me pone... Eh, güey. Literal, yo estoy viendo el chat en mi teléfono. Y me sale la burbujita de Messenger. Y me pone, eh, güey. Y después, ¿qué se siente? Y después, ¿qué se hace el siguiente? ¡Vente a la verga! Ay, güey. ¿Cómo amo a mis amigos? No se ve nada. Porque al inicio, ya. Mira más de... ¡Ay, no, bro! Déjale, mandame menta que déjale con puñetas. Mire, cállate. Cállate, puñetas. Que se siente que se hace el siguiente. Que le van a dar cuello, dice. ¡Oh, lol! ¿Ya viste las skins legendarias de los supervivientes? Mmm, sí. Es tan cool. Ajá. Tienen unas cosas como amarillas embarradas que brillan. Pero eso puede ser... ¿Qué quieres, Lula? Acuéstate, güey. Ah, mi perrita. Eso puede ser como llevar la camisa verde que brillas en la oscuridad, literalmente. De hecho... Chale, ya nos falta uno. Chéveres, ya sé. Sí, se ven súper increíbles. Dice... ¿Cómo te vas en Xbox? Así como en Twitch. Ay, chale. ¿Por qué leo lo que están hablando? Etiquétense, chingaos. Para no leerlos. Está bien. Te van a dar un buen billete. Ya sé, puñetas. Pero me gusta mi trabajo. Y me gustan muchas de mi trabajo. ¡Oh, lol! Me mandó más o menos una notificación que están de oferta los... Razer Kraken X. Son los audífonos que van con estas orejas, originalmente. A ver si no se sale el asesino otra vez. Highway sería la bombada. Pero subiríamos de nivel. Bueno, de rango. Sí, es cierto. Aquí subes de rango por victorias, pero el nivel lo subes tú a voluntad con los puntos de sangre. ¿Cómo? O sea, el nivel de los supervivientes. Pero el rango sube de baja a cada partida. Ah, sí. Qué locura. Es que todas son ranked. De hecho. Debería haber casuales también. Literal, ustedes aquí tendrían gratis el del perro jugador. Porque mi perrito está aquí con mi hombre. Al negro le dieron 26.000. Lol, al negro le dieron 20.000. Ah, bueno, es que ahí compáñanos el trabajo que le hicimos en el negro. Porque está negro. Vaya, vaya, qué sorpresa. Bueno, yo me voy. Amigos, ¿me dicen si va bien el stream, please? Por favor, díganme que sí. Bueno, o sea, díganme la verdad, ¿verdad? Pero si es un sí, estaría bien. El toxic. El síntu. A ver, no la dame ya. Ya, cuéntate, por favor. Oh, shit, es la enfermera. Y me está persiguiendo a mí. Se desconectó uno. ¿What? Puede ser bastante probable. Oh, fuck. Sí, puede ser que sean los servidores. Porque se desconectó así nada más. Solo desapareció. Sí, deben ser los servidores. Ahora vamos otra vez a reparar esto. Oh, ahí viene de regreso, really. Sí, banda, pero como ven, andan corriendo gente en mi trabajo. Entonces, es muy probable que me corran mañana. Porque hoy corrieron 25. Mañana van a correr otros 25. No, miento, 20. Ay, güey, me asustó. Otra vez me está persiguiendo a mí, en serio. No te escuches. Vengo los audífonos. No te escuchas. Pero vengo. Ah, sí, serio. ¿A dónde vas? Hasta acá se escuchó. No vayas a tardar, eh. Bueno. Tú repárala, estamos entreteniendo aquí. De hecho, él está haciendo tibag la otra. Sí, ya me lo voy a acabar este. Gracias por decirme si está bien el stream. Puñetas. Amo. Literal, nadie me contestó. Solo pusieron emote. Es bastante tonta y lleva a la enfermera, así que... Te dije que si en estos niveles con la enfermera no va a ser nada. Ya hice un poco. Voy por otro. La están probando nada más. La perfume de mi sobrino huele a patas. Y bueno, huele a taco para ti. Me da risa porque me dice que va a lo de su punta y va bañadito y lleno perfumado. Sí, claro. Mientras se... ¡A la virga! ¡Ay, luna! ¡A la que tienes dañada! No mames, mía esa... ¡Ay, güey! Es de esas veces que aprietas el ano cuando te asustan. ¿Qué pasó? ¡Oh, por! Ya me pegó por estar haciendo la tontería esta. Que dice... Tu jeta da menos lag. ¿Eso quería saber? ¡Oh, shit! No, quería saber si no va lagueado el stream. Me da risa porque mi sobrino me trae unas galletas y me dice... Ahorita vengo. Como diciendo... No le digas a nadie que me salí de la casa a estas horas. Chale, creo que me va a tirar. Sí, me va a tirar. Dame chance, lulita. ¡Ay! Salió perfecto. Lailene. Ya voy a cavar otro. ¡Uf! ¡No mames! ¿Quién me la está trayendo? ¡No mames! ¡Ah, bien! Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te encontré! Espérate. Está entretenida conmigo. ¡Vámonos! Me maman porque el vato que me está mandando un mensaje ahorita es bien maldito mierda. Y... Ahorita que me dijo que liquidaron al negro por ser negro. Y luego me dice negro. Y hay un vato que tiene cara de Pug. Literal. Y me pone... Al Pug también lo es lo que pasó. Al Pug. Chale, me tiró por reírme del Pug. Se revela. Ese se revela el killer un rato. Oigan, ¿sí va bien el esprimandita? Esta vez por fin. Literal, el otro no está haciendo nada, ¿verdad? Sí, está reparando. Vale, entonces voy yo por... Espera, me va a campear. Ay, me da pena. Sí, me está campeando. Sí va bien, Don Haru. Muchas gracias, Ali, por venir a avisarme. A ver, vas a ver el stream del Haru en lo que estoy colgando. ¿Es el bot de mi canal? O sea, que tú sí avisas. Me está campeando, está justo frente a mí. Sí, sí, se ve bien. Se ve chivado. Ya está persiguiendo a la otra. Corre, 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 corre. Nos vamos para atrás, ven. Sí, bueno, para el camión. Viene para acá. Oh, fuck. Espero que no siga a mí. Me va a seguir a mí, me va a seguir a mí. No te preocupes. Vale, fin, tengo un botiquín y otra curación. Bastante. Pues no, viste, me persigue a media partida. Bueno, pues tú ponte a reparar, yo me la llevo. Vale, me estoy curando, me estoy curando. ¿Cómo me dio esa mierda? ¡Uy, güey! No mames, salió de la nada. El estúpido soy yo, al parecer. Me dice, oh, a ti no te conozco. No, me presento, soy toxic. Mucho gusto. Yo te dije sutilmente. Ok. Mucho gusto. El gusto es mío, güey. Ya, güey. Ya dijo, pues no. Vale, ustedes... Pues al parecer no me va a campear. No. Iba a venir por el... No, se fue. Vale, 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 vale. Pues voy por ti. Ah, sí, sí me está campeando, sí me está campeando. ¿Ya te bajaron? ¿O te bajaste tú? No, me va a venir a... A maldita tunelera. ¡Corre, corre, corre, corre! Uf, casi me da, bro. ¡Corre, corre, corre, corre! Yo estoy reparando justo al lado. Pero como te está siguiendo. Yo estoy reparando. No, estoy lejos de ahí. Ya te lo llevaste para el otro lado. No mames, qué pedo. ¿Cuánto alcance tiene su mierda esa? Y aquí tiene el gancho. Literal vine al gancho yo solo. Regresar a Alex, bye. Vale, no te preocupes. Thank you. Menos mal que no te colgó al sótano. Porque está justo ahí el sótano. De hecho, pero ya es mi segunda. Chale. Tú por sejea, yo estoy reparando. A ver si el otro va por ti. Está justo enfrente. O sea, se está yendo, pero está enfrente de mí. Y si viene alguien por mí. Ya vino por mi puntita. Chale. Ya tengo aquí a la enfermera. Ya voy a alejar. Ay, gracias. Puedo venir a mi cofre. Nice. Entonces este juego me va sin lag si no pongo cam. Sí. Corre, 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 corre. Casi me hace la 13-14. No. Lo de su torneo de Valorant sí, sí me dijo. Ojo que está aliado. Oh, fuck. Chale, ahora sí le salió. Ahora sí ya no me hizo la del palo. Nel, me lo escapó. Ah, chale, sí me agarro. Sí me dijo, pero no sé si entrarle en un turno. ¿Quieres entrarle a un torneo de Valorant a Alex? Pero, bueno, hay que intentarlo, ¿no? Pero cuando es? Nada más hay que conseguir a alguien más. ¿Cuándo es? Va a ir el compa y yo repararé lo que estaba haciendo el compa. Ah, bueno. Pero Juan, tú, yo, y pues si quieres te pull, lo invitamos. Ah, pues puede ser también. Pero, ¿cuándo sería? Porque necesitamos practicar mucho para saber cómo jugar competitivamente. Hay que practicar. Bueno, ya me está persiguiendo a mí otra vez. ¿Really? Ah, es una tonelera de mierda. Sí. Bueno, pues me muero yo y reparen ahí. Sí, es que me dejan jugar, pero Valorant es de... Ah, también es una especie de C7. Siendo solo tres, literal, hicimos bastantes motores. Sí, es que no es muy lista, que digamos. Acaba otro motor. Vayan por el de en medio. El de en medio está a la mitad. Ay, no, ya me vio. Ya nos vio. ¡Ey! Se agacha conmigo la estúpida. Corre a tu izquierda, izquierda, izquierda. Lol, sí le pegó. O sea, ¿cómo? Si estaba cegada con la linterna. Lol, buenísima. Ahí está. Ahí, ahí, ya estás en el motor. Hola, Karuk. ¿Qué onda, Ario? No, estaba diciendo que... Que a lo mejor si le entramos, si Ario... Si Juan quiere hacer el team y con Sergal y con Tecu, pues igual le entramos. Chale, no tiene autocuración. Va por ella. ¿Cómo sabe dónde están? O sea, sabe perfectamente dónde está cada quien. Pero no es muy lista. Yo voy a acabar el motor. Si tiene adrenalina. No, no tiene adrenalina. ¿Tiene adrenalina? No, no tiene. Ah, no. Ya vamos con Sergal. Ojalá hubiera el chat para decirle, ya casi, ya casi. Aguanta, aguanta. Lol. Lol. ¿Cómo cayó en esa? Esa se la va a campear brutal, eh. Sí, es bastante probable. Pero tú acaba. Bueno, ya desbloqué... Ay, tenía lo de apuñalar al asesino y lo falló. ¿Qué onda, Franco? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, espero? Corre, 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 corre. Está a punto de escapársele. Está a puntito. Ah, sí llegó al gancho. No, ¿era su última? Sí. No, es la primera. Su primera. Voy a abrir la puerta, dejo un toque y voy por él. Sí, sí, sí. A ver si no viene por ti. ¿No la está campeando? Ah, déjame. No, ya se fue. Ya no está ahí con ella. No, la está vigilando, está rodeando. Sí, viene de regreso con ella. Deja la puerta un toque nada más, para que no empiece el tiempo. Sí, 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 sí. Ay, no, ya me vio. Corre, 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 corre. No, I know, I know, I know. Ay, güey, mi perrita me está estorbando horrible. Corre, 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 corre. La avientas por ahí. Ah, chale, me iba. Ay, a ver si no la baja. Me iba a asomar y no tienes cámara. ¿Qué chale? En el stream. Le tanqueé un golpe. Ay, no, si la tiro. Ya abre la puerta. ¿Me vio? Tienes curación, ¿no? Sí, pero si tiene... Está buscando. Tiene vocación de enfermera, vas a ver dónde me estoy curando. Shit. Con razón te encuentras. No sabía que tenía esa habilidad. ¿La abriré ya o...? Sí, abre la, ya la va. No, 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 abre la puerta. Y te sales por accidente, ¿no? Va por ti. Ay, no. Dios. Ay, sí me tiró. Chale. La dejaste morida, la del pelo azul. ¿Quieres valorar algún juego? Sí, es de PC. ¿Es de Riot? Riot. Ah, LOL, mira. Me dieron mi... Esta cosa. Ah... No anda seguro. No, bueno, quién sabe. No pide mucho. Es este... ¿Es gratis? Sí, sí es gratis. Y no pide mucho, te digo. No, tiene gráficos muy sencillos. Es un sencillo con over. Ándale. Así mismo. No me dieron ni una pepita, qué asco. Chale. Al menos fui el MVP. Yo me morí primero. De hecho, uno se salió. Siento que si nos hubiera salido el otro, sí la ganábamos. Sí, sí la ganábamos, porque el otro igual ya era pro. Sí. Bueno, déjame pasar con mi perra del cuarto porque está chingándome la madre. Bueno, aviéntala por la ventana. Ahí vengo, se la voy a dar al cocolete y lo que tengo en el patio. Bueno, no tengo nada útil. No tengo perks de... No tengo nada, prácticamente. ¿Nada de qué, bro? O sea, tengo botiquines, cafés, tengo la linterna y una caja de herramientas, pero no tengo perks para nada. Oh, megalul. Me voy a llevar una linterna. Tengo para la linterna, pero cafés. No, yo tengo una amarilla. Voy a poner más niebla. Bueno, es café, igual no va a aumentar mucho. LOL, su skin. El racista. Dice, no más, pero vale, pero si te anda, me anda... Sí, sí te anda. Voy a ver los requisitos, ahí vuelvo y te digo, vale, pero sale mañana, porque la beta estuvo activa, la desactivaron y ya mañana sale el juego. Sí, ya mañana sale el juego. ¿Ya viste, Valoran Haru, lo que metieron? Sí, sí, lo que metieron. Metieron a sombra, metieron... No, nada más he visto a sombra de overwatch. ¿Metieron más personajes? Sí, metieron un personaje nuevo. Te digo que por eso veas tuite. Nel, me da huevo. El chale place. Sí, ese es el Haru, el chale place. En Japón está... Sí, ya está, pero ahí ya es 2 de junio. Aquí sigue siendo primero. Puñetas. En Japón, ya salió el Yakuza que está planeado para 2021 en América. ¿What? Eh, ¿en Valoran? No, el juego llamado Yakuza. Ah, dije, ¿what? Ya salió en Japón hace unos meses y está planeado para 2021 en América. Dije, ¿quién es Yakuza y por qué no está lavando mi patio? No, pues, mucho, pero sí me anda. Creo que se me traba mucho. ¿Qué se traba el juego? Pues si lo pones al mínimo. Juan tiene una PC de las de Barbie y le va bien el juego. De las de Barbie. El teléfono que le hace... Ay, 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 teré, 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 teré. No ha jugado Valoran. Y ahí lo juega. Es que ahorita no puedes jugar igual. Yo ando reparando. Escuché la obra del killer, pero me valió caca y estoy reparando. Yo estoy con la pelos locos. Es la escuela, ¿no? La de Freddy. Ya no jugué. Es que ahorita la beta ya está cerrada. Mentos, mañana la abren de nuevo. Bueno, abren el juego ya. Pero a ver si sale bien, porque ves que tiene un montón de bugs. Pues según ya los habían arreglado. En Twitter dijeron que ya habían arreglado los bugs, que ya habían metido nuevas cosillas, que no sé qué. Ojalá. Que habían arreglado la caída y el proceso de las balas. Ay, ojalá. La información de la lectura de balas y todo eso. Sí, porque ves que de repente las armas no hacían daño. Sí. Llámenme a cabo este motor, please, que no me diga. Ay, no, ahí viene. Es el ghost, es el ghost, es el ghost, es el ghost, es el ghost. Oh, fuck. El cara fantasma. No, me estoy stalkeando, me estoy stalkeando. No, y ese motor lo dejé a la mitad, bro. Es el cara fantasma. Más de la mitad lo dejé. ¿Dónde estás? Está en la carretera. Ah, en la carretera, shit. Yo estoy por las orillas. Está medio estúpido, entonces aprovecha. Voy, 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 es el de la carretera. ¿Es el de en medio, el motor de en medio? Bueno, me estoy llevando lejos. Please, hagan el motor. Oh, y estoy en la carretera. Ah, ya te encontré. Oli. Ya lo hicieron. Bueno, creo que no era ese. Ahora me está persiguiendo a mí. Ay, a ti sí, qué tío. What? Tengo lag. No, no era ese motor el que hicieron. Creo. Yo creo. Yo tengo lag. No era ese. Así era este. No, no era ese. El que... Ah, no, sí hicieron los dos log. No había visto. Eh, hay una perretera. Ya le está pegando a alguien. A la obsesión. ¿Dónde está el totem? Tiene otra vez lo de romper huesos y desangrar. Lol. Dice, ¿recuerdas cuando te pasó a Tijaru? ¿Qué cosa? Ah, sí. Que le hiciste todas las balas y no lo mataste. Ya sé, bro. Y él me dio una y me mató. De hecho, ahí está el clip. No sé quién lo sacó, pero ahí está el clip. Sí, varias veces pasaba. Igual que le pegabas con el sniper y le hacías cero de daño. Sí, sí, sí. Y ellos te daban un snipazo en la rodilla o en el dedo gordo. Y te mueres. Y les marcaba... Headshot. Ajá. Alol, se cayó. Ok, mi compa el racista me está ilusionando porque dice que es muy probable que me den 20 mil pesos. ¿Guata? Hola, Francisco. Sí, me hacen alquilasado. No encuentro... Ah, lo alquilas aquí adentro siempre al motor. Llego entre el otro motor. Yo voy por aquí. Yo voy por él. Yo voy por él. Llego entre el motor. Estoy atrás del... Uy, lo voy a patear. Va a perseguir a la pelotos locos. A ver si no me lo trae. Creo que me está stalkeando a mí. Sí, me está stalkeando a mí, shit. Llévenselo. Ah, se regresó. Creo que es el acabo su stalkeado. Ay, güey, me vio. Qué pido, ¿cómo me vio? Porque stalkea y si stalkeas, brillas en blanco. Oh, shit. Pero no me estaba riendo. Güey, qué asco de killer. Que le diste todas las balas y no... Ah, bueno, sí, ya lo había visto. Ah, Loll me dejó. Este fue el otro... Pero no, alquil. Simón. No, alquil. Pero asco de killer. Lolli le pega a esa. Si baja al otro va a hacerle la mamada. No, va a ir a por ti. Yo me ando recuperando. No, vino por mí, vino por mí. Rápido, me voy a colgar al gancho de ella. Sí, bueno, estamos reparando a este. Les va a pegar, les va a pegar, les va a pegar. Oh, shit. Después de tunelero. No te hubieras quedado aquí. No, ¿qué hiciste? No. Corre, 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 corre. Me va a bajar. No. Pero no me hubieras bajado. Simón, porque es mi primera. Sí, ya sé, pero... ¿Qué tal y me bajaste? Ya te colgo y es muy probable que me encuentre. No, va a ir por la del cabello rojo. Cúrate, 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 cúrate. Entonces soy el único que se viste de mujer. Espera, ¿qué? Que utiliza... Ah, no soy el único. Sí, no eres el único. Hice pizza otra vez. Uh, yo quiero pizza. Vienen la pelos locos por mí. Ah, y la está persiguiendo. A ver si no la falla. Llegamos dos motores casi acabados, o sea... Sí, hay uno a la mitad aquí. Oh, fuck. Es que ahorita literal va a ser el ir por ustedes y... Que nos baje. Ir por ustedes y que nos baje. Oh, no. Corre, corre, corre. Lo apoyo con sus gustos. Gracias, Francisco. Corre, 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 corre. Ah, no, yo te voy a bajar el otro lado. Sí, pero corre, vámonos. Ah, tengo lag, tengo lag. Espera, tengo lag. Es que me pegan unos lagazos y no me puedo mover. Aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda el killer. Yo soy lejísimo, estoy en la esquina del mapa. Ah, chale, no me puedo meter atrás de este árbol. Voy a bajar a la compa. Bueno, me está curando el... Soy toxicona, sí, sí, sí. Creo que viene el killer, ¿verdad? Para acá. Yo voy a bajar a la compita. Sí, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Corre, 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 corre. ¡Ay, güey, no, está aquí! What? What the fuck? ¿Cómo que venía para allá? Pero si venía para acá. Güey, me confié en sus palabras. Pero si yo lo vi, venía corriendo para acá. What? No, estaba campeándola. Ah, lol. Y la va a tunelear. Chale. Güey, vete a reparar, mierda. Deja de curarme. No quiero que me cures, yo me curo. Ay, este imbécil. No está haciendo nada más que curándonos. Chale. El vato policía, ¿no? Sí, quién sabe si tengo una misión o algo. Puede ser. Yo me curo, vete de aquí, mierda. Ya no hay motores. No, no va a dejar que me cubre. Estoy a reparar o a hacer otra mierda. Sí, no hay motores aquí. Ay, se levantó. Se le escapó. Sí, se escapó solita. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Estás seguro? No quiero que me estés engañando. Sí, estoy en su radio de terror. Ah, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. La obsesión te está curando. Aquí abajo siempre hay motores. ¿Me vas a decir que hoy no hay motores? Ay, no, en serio no hay motores aquí abajo. Aquí siempre hay motores. Sí, siempre hay uno. Está persiguiendo a la obsesión otra vez. Se mueve el... De por sí, alguien quiere jugar. Ah, tú dices el Xbox. Joder, play. El Charlie, play. Yo ando haciendo uno en el sótano. Sí, está persiguiendo a la obsesión otra vez. Vale. Está hasta acá. Hasta donde está el otro motor. Yo ya la bajo. Y es su última ya. Chale. Creo. De Xbox. Ah, entonces. Oh, shit. Ah, no, es la segunda. Es la segunda. Bueno, yo ando reparando, así que yo no podré ir. Lo va a cazar desde arriba, ¿verdad? Llevo la mitad de este. Ojalá y no venga para el carro. Imagínate que pudiera cerrar las puertas. Ya tiene el otro. Lo estaría muy creado. No, ya para no bajar el otro. Sí, yo lo bajé. Está en el sótano. Viene para carretera. Vale, yo... Me lo está trayendo alguien, creo. Sí, te lo está llevando para allá. Güey, ya me lo acabo este motor. No me lo traigas, please. Ay, güey, literal me lo va a traer, güey. Sí, te va a usar de carnada. Puede ser. Qué puto perro asco. Ahora, ¿una forma de explotar con la pizza? Sí, si comes mucha pizza, explotas. Medio motor ya. Ándale, qué bueno, puñetas. Y ahí te voy a dejar. Sí, ya no hay que bajarlo ese. Ahí no te voy a dejar. Es el que no está haciendo nada. Sí, el que nada más te está corriendo y curando y ya. Creo que es su segunda. Está ya esto, eh. Está un cuartito. Yo no lo pienso bajar. Voy a la puerta entonces. Sí, abre la puerta ya. Chale, no tiene... No tiene adresa. Viene directo a esta puerta. Viene directo a esta puerta. Viene directo a esta puerta. Se me revela el aura por tres segundos y venía para acá. Fuck. Vamos a abrir esta y que se escape la que está herida. No, pues va para esa, para la que está herida. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está campeándola. Tú ábrela de allá, tú ábrela de allá. Está en esta puerta campeándola. No, ¿qué haces? La herida va a bajar a la... Me vio a mí, me vio a mí, me vio a mí, me vio a mí. La herida va a bajar a la del gancho. Voy a dejarle un toque. ¿Ya la vas a abrir? ¿Ya la vas a abrir? Sí, ya está prácticamente abierta. Corre, 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 corre. ¿Dónde estoy yo? Abierta ya, corre, 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 corre. Hola, bajaron, bajaron al del gancho. Ay, el tonto va a abrir la puerta. Bueno. Canta Paradise, no. Me tuve que ir, bro. Bueno, parece ser... Sí, está bien, está bien, está bien. Parece ser que no hay nadie aquí. Le he dejado morir al negro, la neta. Sí, pero la de los cabellos rojos lo bajó. Oh, fuck, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vete, 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 vete a la otra, vete a la otra. Ahí hay que ir. No, es la cabellos rojos, no. No, es la cabellos rojos. Encheca a la otra. Oh, shit. Te va a levantar a ti primero, lo más probable. No, déjame, tonto. Yo me voy, me voy. Que se cure ese. Quería curar al otro vato para que lo matara, eh. Este ya era su último. Sí, ya era la última de la cabellos rojos. Shit. Sí, se murió. De hecho, el abandonó, el otro. Es como de típica película, que el vato que creíamos que iba a ser algo. El asesino tengo mucha sensibilidad, ¿cómo no? Está justificando su falta de habilidad con el cuchillo. Vamos, ¿vas a jugar algo más hoy? No creo. Porque me voy a las 11 más tardar. Yo creo que igual, más o menos. Nada más a las 10 voy a ir a buscar algo a la cocina. Oh, tu curación 3. Y no me alcanza por nada más. Dale, listo, pícale. Espérate, que ando contestando. Mi falta de habilidad es que soy manco. Así es. Mira, ya somos 17 los dos. Ojo, todo pro. Ya me lo bajo a 16. Cojo medio sordo y pendejo. El Francisco. Así es. Estaría súper chido que hubiera... Lo encontró muy rápido. Que hubiera partidas de asesinos dobles. Que fueran 8 supervivientes, un mapa al doble de grande y 2 asesinos. Ay, güey. Deja de putas mandar un mensaje. ¡Ah! ¿Quién vergas es Daniel? Ah, supervisor. El superviviente. ¿Quién vergas es Daniel? Es mi supervisor. ¡Jajaja! ¡Lol! Ah, sí. Él se quedó por Carlos. Pícale al Reddiking. Para el de afuera. ¡Lol! Que se pusieran busas porque iban a liquidar más gente. ¿Cómo que así es? ¿Ya me conoces? Me gustan tus orejas. Gracias, Critical. Son de Razer. ¿Eres Batman? Soy Batman. Así es, soy Batman. Hola, Sumo. Sumo de huevo. Buenísimo. Me caga. Amigos, los que están en mi stream, en el stream de Sergal, les voy a dar un consejo. Cuando manden un mensaje, por favor, no manden. Si van a mandar un mensaje largo, todo mándenlo en uno solo. No manden 20.000 mensajes de tres palabras. Ah, sí, bueno, es molesto eso. De que oye y lo envía. De que oye, lo envía. Te quería decir, lo envía. Que lo envía. Y es como de, ay no, listo. Francisco, ¿cómo? ¿Qué? ¿Nada? Separado. Dile que no puede ser. Dile que no esté chingando. Yo sigo aquí. Sí, I know. Ya sé que todavía hay gente aquí en el stream. Y nada más quería aclarar eso. Hoy me iba a hacer stream, la neta. Dije, güey, si me va a ir mal el stream, mejor juego con el Sergal y no hago stream. Pero lo bueno es que el stream va bien. Sí, ya es sin la cámara, ya es mejor. Pero por eso, cómprate RAM, cómpratela, cómprate. Sí, miren, si mañana me liquidan, lo primero que voy a hacer va a ser comprarme una puta RAM y una tele nueva. Bueno, un monitor nuevo. Una pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómprate el Rainbow Rainbow. Ay, güey, es el puto caníbal. Oh, fuck. El Netherface, ¿no? Sí. Ese está rotísimo. Igual tengo una historia pendeja de mis prácticas en México. Otra que alguien se ríe. A mí. Bueno, un gusto. Un gusto conocerte. Ah, lol, ya me perdió. Este estúpido, este estúpido, este estúpido. Ah, lol, me perdió a mí también. Es que tengo haste y corrí unos segundos. En comparación de Canadá. Ay, no, yo quiero ayudarle a este y la falle a ir por acá. Pero bueno, lo acabamos el mundo. Si mañana me liquidan, se refiere a que lo despidan, no que lo van a matar. Sí, o sea, te despiden del trabajo, pero la liquidación es que te dan... Ah, ¿a este pendejo lo está fallando, güey? Literal estaba uno de terminar este motor y ya lo falló el imbécil. Y me va a corretear a mí. Gracias, gracias. Putos idiotas. Perdóname, amigos. Por lo general no soy así. No, no es cierto. Siempre soy así. Sí, es mejor ser bien tóxico. Como con el asesino de ayer, el de camper que no sé qué. Y que fui a su perfil a escribirle un montón de cosas. Ay, bien, me bajó, bro. Y de hecho hace rato me llegó una notificación de que alguien más le escribió en su perfil. Ay, qué perro bajaste. Aquí tiene el gancho, creo. Está hasta allá, ¿no? Sí. Güey, pero es que en serio, la Nancy está bien estúpida. Simón, sí creo. Tanto en la serie como en este juego. Sí. Ay, cabrón. Bueno, rushearon ya dos motores. Sí, estaba aquí conmigo, la Nancy, reparando. Con razón iba más rápido. ¿Estás cerca de ti? No. Vale, voy, voy, voy. También fue el campero en Chile, ¿sabes? Ni usó su sierra, entonces. Lol, entonces es verípro. ¡Holy! ¡Ay, güey! Otra vez. De hecho yo con Leatherface nunca uso la sierra, porque siempre me choco con todo. Lo que me gusta usar es lo de barbacoa y chile, que es lo que le tiras lo que tiene en la mano. No, ah, no, el... No, ese es carnicero chapucero, ¿no? Ah, sí, entonces, ¿qué hace barbacoa y chile? Lo que hay chile es que te revelan dónde están los jugadores cuando cuelgas a alguien. Ah, bueno, yo uso el que le tiran las cosas de las manos. Ese es Nancy cayendo al suelo. Qué bueno, ojalá y se muera. Tanto en la serie como en el juego. Chale, pero en la serie no se va a morir. En la serie no se va a morir porque es protagonista. Esa historia tiene que ver con... Eso de que me mandan mensajes súper separados. Pero fue un email. Oh, imagínate que te envíen emails por separado, así cada palabra. Bloqueo a la persona y la denuncio con él, con mi pens. Con los de la UNA. Y aparte, imagínate que te llegan en desorden. Que se tarde uno en llegar y... ¿No estás reparando? Que te llegan en desorden. ¿Estás reparando? Sí, yo estoy reparando. Ah, bueno, el otro se acaba de curar, uno está colgado. Está en el sótano. Ah, el que se acaba de curar soy yo. Joder, idiota. Lo bajó, lo bajó, lo bajó, pero están en el sótano. Luego volver a bajar, está con ellos. A ver si no los motos y errea. Ahorita se me va a revelar. Ah, y se metieron al closet. Son buenísimos. Ay, no. Sí, están en el sótano. Sí, la nació otra vez. Ahí está bien estúpido. Voy a reparar el que está arriba. Voy a por ellos, ayudarlos. Sí, yo reparo, estuve por ellos. A mí ya me colgó una vez. ¿Qué está haciendo? Está subiendo. Ah, la dejó en el suelo. Se está arrastrando como un gusano. Como una sucia lagartica. Ah, está arrastrando a alguien más. No, ya se la llevó en hombros. El otro vato sigue en el casillero. A lo mejor no lo ve. Espérate, no te asustes mucho. Creo que ya me encontró. Ah, no, no me había visto. Va por ti, va a la casa del medio. Ah, vale, está ahí, está ahí. Lo va a bajar, lo va a bajar. Sigue ahí el del closet. Venga, rápido, la curamos. Ay, tonto, espérense. Tú corre, David, corre, que curo a esta mujer. No es muy listo David tampoco, está corriendo en círculos. Uff, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Vale. Lol, lol, ya que le clipe eso. Lo estamos curando, estamos curando. Va para allá, ya me dejó. Shit. Al final no me vio, me oculté enfrente de su cara y no me vio. Vale, sí, vine para acá entonces. Nada más poteo el motor y dije, fue. Kat, te necesito, dice Lailie. Kat creo que anda por ahí. No sé dónde, pero está por ahí, cerquita. Ah, lol, está aquí. Está persiguiendo al David. Ay, Nancy, eres tontísima. Si ya viste que está persiguiendo al otro vato, ¿por qué corres tú? Yo pues con cara de fuck y con cara de doge contesto. ¿Con cuál contesto? ¿Se juega el Kat? No, ahí está Kat. Uy, ha hecho intercambio de la catificación. Pero yo creo que es su primera. Se asusta. ¿Qué pasó? Esperemos ya tres cuartos de motor ya igual. Acábalo, acábalo, acábalo. Kat, haz uso de, digo, haz válida tu catificación que te acaban de hacer. Voy a ir por el compa, ¿vale? Ya lo acabé. Ya está. Corre, 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 corre. Voy a abrir la puerta. Eh, aquí está la trampilla. Ah, no. Voy a hacer un tótem y voy por el compito. No, no hagas un tótem. Que la Nancy está corriendo hacia la puerta también. Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Ah, es tontísimo. O sea, literalmente le acabo de dar vuelta frente a su cara y no me vio. Bueno, voy por el compito. No, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Ah, luego yo bajo con el compa. Bueno, ahora es otro tótem. Sí, tiene lo de quitar las cosas de las manos. Güey, ¿te bajó? Sí, estoy en la puerta. ¿Por qué? ¿La puerta la dejaste a toque o...? No, no la alcancé. Estoy justo enfrente de la puerta. Ok, voy por ti. Pero si usted ya es gato también. ¿Qué? Es una guapa. Ay, Dios, gato. Qué rica voz. Buenas. No, me vio, me vio. Yo por la civil sexo. Está bien. Pues a ver, ¿ves que van a bajar esto conmigo? Un brujo como el Geraldo del Río. Me bajó. Qué asco, bro. Y a solo le falta el pelo blanco como el mío. ¿En serio? Pero si mis roars no son tan buenos como los de A. Si me hacen los roars, viene increíble. Cómo no, Kat, haz un roar. Está bien. Roar. Llama para allá contigo, ¿no? Voy para allá contigo, voy para allá contigo. Shit, me va. O sea, va el asesino para acá, ¿no? Roar. Sí, está aquí el asesino ya. Bueno, la Nancy me vino a bajar al menos. Aquí está la puerta que se puede. Es súper raro hacer inglés mientras escuchas un director. No. Tienes tarea de inglés, Kat. Ah, Lord, ya abrimos la puerta. Vente, vente, vente. Tarea de inglés, más cara de orientación, más cara de comunicación, de liderazgo. Qué bonito. Va a parida contigo, va a parida contigo. Sí, me va a matar. Ayuda. ¿Por qué se escapan todos? Lo hubieran entretenido un poquito. A ver si no me mata. Ay, ya está. Libres todos. Entonces, ¿tienes tarea de qué? ¿Inglés y orientación? ¿La de orientación de qué es? Inglés, orientación, comunicación de liderazgo y con suerte no tenemos más cara de matemáticas. Qué horror las matemáticas. Sí. Ok, el killer era rango 16, ¿eh? Oh, lol. Ya estamos empezando en las grandes ligas. Tenemos un rango 11. Chalo. Cómo extraño las matemáticas. No fake. Lol. Ah, pero pronto. Jaca, tienes mucha ganancia. Sí lo sé. Anyway, ya me voy. Ya hiciste tu gratificación. ¿Puedes decir que me quedas ahí, por favor? No, tienes que comprar una gratificación para eso. Uh, adrenalina 2. Ya soy nivel 33. Haste 3. Oh, gracias. Bueno, para la siguiente. Picala, listo. Ya. Van al Haru. Cate es mío. Interesante, dice el Francis. ¿Qué? No sé. Quiero un café yo también. Ahorita en 10 minutos me iré a buscar la cena. Ahora sí está encontrando partidas bastante rápidas. Sí. Eso me gusta. Sí, le iba a decir. O sea que después de esta te vas a ir ya. No, te digo que voy a ir a buscar la cena y nos vamos a las 11. Dejé unos Pocky en el congelador. Los Pocky no se congelan. A menos que sean otros. Son galletas, no se congelan. Uh, quiero confirmar. A ver. Yo los congelo hasta las chokis. ¿Por qué? Qué asco. Galletas congeladas. Y no se saben a refri. Los Pocky saben súper chidos fríos, pero congelados no, güey. O sea. No congelados, no. Una vez compré Pockys en Amazon y llegaron derretidos. Alol. Yo congelo con Jota. Las probaste. Así que por favor no compren Pockys en Amazon. No, no, no. He probado galletas congeladas, pero no se me antojan. Oigan, estoy muy, muy, muy ansioso y triste porque si me liquidan mañana no quiero dejar mi trabajo. ¿Lansios? No quiero dejar mi trabajo en serio. Morde a tu jefe y que te denuncie por acoso sexual. What the fuck. Galletas enfriadas o congeladas. Frías sí las he probado porque a veces en las tiendas las guardan en el refri. Sí. Pero congeladas no. Con los gansitos. Bueno, ese es un pastelillo. Sí, pero las guardan con los gansitos. Por ejemplo, los paquetes de Oreo de 4 galletas, esos los guardan en el refri. Uy, este mapa es complicado tanto para asesinos como para supervivientes. Sí, por lo grande que estamos. Y por el maíz. Ya viene por mí, viene por nosotros, hay dos aquí. Y me vio. What? Ah, LOL es el payaso. Está vendiendo botellas. Ah, ok, es el payaso. Uy. Ya le pegó. What? Están... O sea, la tipa literalmente se agachó enfrente de él a hacerle tibag. Yo llevo la mitad de este motor, ¿no? Bueno, casi la mitad de un cuarto. Hola, hola, hola. Estás aquí, ¿no? Ya te encontré. El otro lo va a ir a bajar. Espera. Viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. Agua, boludo, 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 boludo. Ve por el compa, yo estuve reparando. Hola, 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 hola. Ah, la está persiguiendo al otro vato. Uh, pero lo está nockeando con su... Yo lo quiero más. El copié se lo puso Alic con más de tres horas. Y es el del skin de él y el del skin legendaria. Vente, 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 vente. Es Claudette, debe tener autocuración sí o sí. Ah, chale, explotó. Yo con Claudette en Xbox no tengo autocuración. Chale, esta vieja tampoco tiene autocuración. Ya tiró a Dwight, en serio. Ven aquí, ven aquí Claudette. Ay Dios, ven aquí. Bueno, no nos lo distrajo un buen rato, ¿sabes? Sí. Sí, no tiene autocuración ni un botiquín ni nada. Va... Viene directo para acá. Ok, voy por el compa, va hacia ustedes. Yo voy a rodear y voy por el puntita, ¿vale? Ya reparaste, ¿no?, el motor. Ya, ya, lo hice, pero pues... Ah, y se mete al... Ay, ¿por qué es tan tonta? Se metió al... Al casillero haciendo ruido. Épico. Voy a reparar el motor que está hasta acá. Yo iría a bajar. Luego el jefe le sigue el juego. Y ya no oímos nunca más del Haru. ¿Qué? Ah, viene, viene para... Viene hacia acá. Chale, me... Me echó su gasecito este rosa. ¿Me está correteando? Sí, me está correteando. Me está echando gases rosa. Ay, me da lag. Épico. No nos lo traigas. No nos traigas. No nos traigas si quieres. Ya, ya más bien, más bien. No sé, pero me está pegando un lagazo tremendo que hizo que me pegara. Pero ¿por qué te da lag este juego? No sé, de repente se laguea tanto con el asesino como con el superviviente. Este killer, al parecer, sí sabe jugar. Sí, sí sabe jugar. Y aparte que me pegan unos lagazos bien raquetes sabrosos, pues... Sabe que aquí tenemos un motor, es probable que venga. Sí, va hacia el motor que está justo detrás de mí. Ah, vale. Este ya lo vamos a acabar. Roll the credits y suena aquí. Ah, no. Va totalmente al lado contrario de ustedes. Ok, voy para allá contigo. No, está regresando. Viene de regreso, sí. Va hacia el cobertizo de en medio. Sí, va en medio, va en medio, va en medio. Va a salir por la ventana pequeñita. Ya se fue, se fue, se fue. Corremos hacia atrás. Oh, ¿tienes el sprint? Sí, tengo el... lo dejaste. Cúrate, 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 cúrate. Ah, tengo lag otra vez. No sé por qué me da lag y no me deja hacer nada. Se le agreda, pero aquí tenemos un motor nosotros atrás. Sí, ahí está el vato. Lo está persiguiendo. Está picando el mosquito de las patas. Ahí viene la Claudette de élite. Oh, shit. Es que el problema es que tiras sus botellas esas rosas y te noquean. Sí, muy castroso con las botellas. Viene para acá. Más o menos. No, no, no viene para acá. Viene el compa por él, pero al parecer... No. Bueno, si no iré yo. Casi fallo la habilidad esa de chequeo. Tengo que ver este caso. Viene, 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 viene. No lo veo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Vamos. Me va a alcanzar, sí. ¿Y lo haces? No, no, no. Me está persiguiendo a mí. No, pero se quedó el pate creciéndolo, ¿no? Sí, ya está. O sea, acá ya está empezando. Tengo una duda. Pero no sé qué necesito para... What? Creo que necesito para mostrar una foto y pues me da vergüenza. Pues muéstrala, Francisco. Pásalo por Discord. Ahí me dices si alguien va para allá contigo, ¿vale? Me está campeando. Ah, ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¿Nadie va contigo? Creo que sí viene uno. No, está huyendo, lo está persiguiendo él. No me sirve el creo. ¿Pero nadie va por ti? No, nadie. ¿Nadie más? Vale, voy yo. No, es que lo está persiguiendo el otro vato. Venía para acá, pero lo está persiguiendo. Mierda, lo... Ay no, que se metió a un... Sí, se metió a un casillero. Es que es el que se mete con ruido. Se mete haciendo ruido. A lo mejor lo querías tunear porque debe tener la perca esa. Puede ser. Yo seguiré reparando. Vayan por él. Bueno, primero cúrate. Sí, porque ya es mi última. A mí no me ha colgado ni una vez, pero pues también necesito reparar. No, sí, repara, repara, repara. Ya llevo más de la mitad de esto. Es que tengo ganas. Viene para conmigo. Me veo muy hipster según yo y no me gusta porque hipster. Está conmigo, está conmigo, está conmigo. Ah, LOL, sí me dio con su mierda esa. Sí, con la cosa esa rosa. Entonces voy a ir a bajar al vato este en cuanto me acaba de curar. A ver si llego. Ay, sí me dio con eso. Sí, te va a tirar. Juega muy bien este killer. Necesito el puto chungo, bro. En serio. Sí. Nadie está yendo por el compa. El otro está aquí agachado. Voy por él. A ver si llego. El que está aquí agachado está súper menso, bro. Sí. No ha hecho nada más que morirse. A ver si llego, a ver si llego. Y ese motor lo dejé a un toque, bro. Y lo va a ir a patear. Ay, me pegan lagazos justo cuando voy corriendo. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. Ah, shit. Ya no llegué. Es que me pegó un lagazo en medio del camino. Y el motor que yo tengo atrás lo dejé a un toque, literal a un toque, bro. ¿Cómo sabe dónde estoy? Ay, me pegan lag otra vez. ¿Qué le pasa a esta partida? Tiene mucho lag. Ok, viene por mí creo que el pelón. Ok, va a tocar el... Ah, está correteando a alguien. ¿A mí? Sí, me está correteando. Ah, lo, le puede echar este... ¡Lol! Estoy sangrando muy rápido, qué pedo. Fuck. ¿Tendrá esa cosa de sangrado? Bro, y el otro idiota está... Ay, no. Ya, esta está perdida, Sergan. Sí, me va a tirar otra vez. Güey, entra a forcejear, tiene la mierda esta de que te desangras rapidísimo. Sí. Ahí viene el otro idiota por mí apenas. Chale, después de media hora. Estoy muerto, ya. Sí. Yo voy a ir a buscar la campilla, bro. Creo que te quedas, puñotas, me voy a dejar que me jures. No me sigas, idiotas. Madre. No, 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 no. No me cures, no me cures. No creo que no me cures. Ya, estoy muerto. Que no me cures. Ay, güey, me está siguiendo este imbécil. O sea, quédate ahí en medio haciendo tibaj y espera al asesino. No, no voy a dejar que me cures. No, no voy a dejar que me cures, vete. No voy a dejar que me cures. Vete de aquí. Pues voy, dejo la expectación y voy por mi cera. Vale. Vete, 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 vete. Vete, se theatres. Vete, vasca es, en serio. Dice el Francisco Además luego dicen que me veo más viejo Francisco que edad tienes Antes me van a ir viendo Me estás viendo este puñetas Como que me está pegando que me digan viejo Pues que edad tienes Francisco Ya me dejó Mi edad real Si Me hicieron una torta y tiene mostaza No te gusta la mostaza Si, si me gusta Pero nunca había probado una torta con mostaza Sabe bien Ah, mostaza Yo lo confundí con una muy bien No, mostaza 25 Eres más joven que el teco Y te sientes viejo Va a estar campeando ese motor Mejor busca la trampilla Necesitamos reparar otro motor Para que la trampilla aparezca Oh, shit Más joven que... Disculpe joven No escucho El Francisco Eres más joven que el conchu No te hagas No, por aquí No, por aquí No, no, no Bebé, el otro idiota igual Lo puedes expectar y decirme en dónde está Si, bueno, se está escondiendo Ah, puta madre Quiere hacer lo mismo que yo Ya me vio Sí, bueno, el otro vato está ahí Viendo una pared directamente Ah, bueno, si él se queda quieto De repente le van a llegar alertas al killer Entonces espere y se quede quieto No, se está moviendo un poquito Esta partida va a durar años A ver si estamos así Mejor llévaselo al killer No sé dónde está Creo que está del otro lado de la casa Esa de en medio Podrá reportar gente aquí No sé Ahí está, mira, mira, mira Tan en el que es Persíguelo al vato al pelón para que lo mate Y eso que conchu luego dice Que guay, es de nuestra edad El conchu dice que yo soy de su edad Tengo como siete años menos Siento que ya me vio Ya me vio Este es el motor que está pateado Más pecado a la orilla del mapa Este no? No, el otro, el otro Ah, sí, 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 sí Ahí está, enfrente, enfrente Ay, me asustó Esta lo tiene justo, enfrente Te lo traje, te lo traje, te lo traje Te lo traje, te lo traje Gracias Buenísimo Ah, sí, mátalo, please Cúlgalo al primero No, se le va a escapar No, que no se le escape Simón, creo que sí se le escapó No, 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 está ahí con él, ¿no? Sigue ahí con él Ah, Simón, se están haciendo tibas Los dos Oh, Lord Qué bueno No, él lo deja Que la trampilla esté aquí sería epicísimo No, 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 no Apenas se... Ah, ya la encontró, LOL Estaba ahí la trampilla Corre a las puertas Sí, güey, ahorita las... Las... ¿Cómo se llama el que ahorita se murió, el pelón? Vivo ¿El personaje? Ah, Dwight Farrell El jugador es D.Va El personaje es Dwight Ay, me va a dejar morir ¿Me va a dejar morir por desangrado? Qué asco O me andará buscando No, no creo que me andará buscando Sí, creo que te está buscando Bueno, venga, al menos es un buen killer No campea a nadie Sí, no campea a nadie Jugó bien Aunque ese de killer es da asco Pero, pues, jugó muy bien Ahorita vamos a ver su franco Sí, es como usar a Michael Myers Está roto, pero No hay necesidad de campear No hay necesidad de campear No hay necesidad de campear Cierra Adalabra y me voy a la mierda. Ahí está. Quería la mamada que me esté buscando. Sí, te está buscando. A ver, ¿qué pasa primero si el Ente te encuentra? O sea, si te encuentra el asesino el Ente o te desangra. No voy a desangrar. Voy a dar vueltas. Simón, ya te vas a desangrar. ¿Cómo va la canción? Ah, a Simón. A Simón. Es que la tengo de redir. Ay, güey, ojalá y el B.A. siga en la puta partida para decirte que es una puta mierda de jugador y que ojalá se muera. Yo ya me salí. Le di continuar. You spin me around like a raker temtem. Botiquín todo cacas. Ay, no me alcanzaba para nada más. Me voy a llevar botiquín. Me voy a llevarlo de aparecer más lejos del asesino. Sí. Pongo... El raid es un idiota, puse en inglés. Y pone... El killer pone muy buena partida. Ustedes jugaron muy bien. Lo hicieron bien. Y pongo eso de que es un idiota y pone... Jesus, la mamá. Pone... Épico. O lo metete a su perfil a decirle, no, que la verga, que no sé qué. No, el killer como que dijo de, no, lo hicieron muy bien, chicos, que no sé qué. No, por el tiempo. Pero yo puse que el Dwight era una... Una idiota. No hay risa que después de que pone que somos buenos, pone... La maopa. Espera, déjame cobrar mierda. Todos mis desafíos de temporada. ¿De qué hablas del COD? De hecho... Se engancha a los huervientes... Mejor me pinta el pelo de blanco, tú si quieres. Pelo blanco, una delicia. Así es como el... El Gerardo de... Del Río. Vámonos al templo de este Yamakua. Me voy a quitar empatía y me voy a poner escalofríos. Yo tengo curación 3, haste 3, adrenalina 2 y empatía 3. Ojo. Logro desbloqueado. Creo que si no te hubiera conocido, Sergan, no jugara Death by Daylight. ¿Por qué? Porque no tengo con quien jugarla en PC. Sí, yo lo dejé por esa porque es aburrido jugarlo solo. Le eché como 100 horas y dije, ya no, adiós. A cada rato me sale empatía verde. ¿Verde es mejor que la amarilla? Ah, sí. Sí, es empatía 2, ¿no? O 3. Todo idiota. Yo siempre los compro para que me salgan otras habilidades. Oye, ya no vi los rangos de los de la partida pasada. Ah, sí, es cierto. Bueno, el killer era 16. Ya, pues vamos más o menos con gente que sabe jugar. Sí, todos. Exacto, y no quiero ser un otaku. Pero The Witcher no está dentro de... no cuenta como anime, así que no eres otaku. Es una serie. Ajá, y de hecho es una saga de libros. Creo que a los otakus no les gusta esa serie. Chale. No sé hasta qué punto se considera alguien otaku. A mí me gusta el anime, pero no soy otaku. Bueno, ajá, es la diferencia. A mí me gusta el anime, no soy otaku. Pero hay gente que... Los otakus son unos de esos que se compran como que las pulseritas y las sudaderas y las mochilas. Que van a convenciones y que hablan en japonés como subnormales. Y así. Era yo en la secundaria, pero pues... Se los digo porque lo sé, yo fui así en la secundaria. Chale, yo me compro cosas, igual, y no hablo en japonés, ¿no? Pero... Igual voy a convenciones y eso. Los de los que se van a la escuela vestidos con una toga de Itachi con ese pedigoto. Ah, sí. Eso sí. Y que corren como Naruto. La secundaria lo que hice era como que llegaba y era como de... Oh, hi, oh. Ay, no, güey. Me da cringe pensarlo. Llámete kudasai senpai niya. Y... Llevaba mi mochilita de Death Note, pero... Esto hasta en la prensa lo llevé también porque amo ese anime hasta la fecha y... Y... Me enorgullece amar ese anime. Lol. Es el... El pueblerino. El David no me ha ayudado nunca, mierda. Nada más estaba parado. Ya, ya me empezó a ayudar ya. Es el pueblerino. Ah, vale. Uy, casi me explota esto. Colecciono mangas pero de cosas viejas. Yo también compro mangas, me gustan los mangas. Ah, pero eso yo lo... Yo lo meto en la categoría de lectura. ¿Sabes? Yo tengo libros y uno que otro mangas. Ajá. Si, entra dentro de comics y eso. Bueno, hay una comaga que te cuesta de Deadman Wonderland. Pero... Porque el anime se quedó inconcluso. Nada más por eso lo compré. No, yo... Por ejemplo, si veo una película que está basada en un libro y me gusta mucho, pues compro el libro para leerlo. Y así mismo con los animes. Si es un anime cortito que me gustó mucho, pues compro el manga para leerlo. Ver las ideas originales. Y eso por el... Por el... Por el... Porque el anime se quedó inconcluso. Sí. Se murió el que lo estaba haciendo y ya lo estaba haciendo. Oye, otra vez me está dándola. De hecho, hoy mi sobrino ojeó el manga que tenía. Y me dijo... Yo no le entendía al anime. Le dije, es que se quedó inconcluso. Y me dijo, ¿y por qué no lo siguieron? Le dije, porque se murió el que lo estaba haciendo. Y me dijo, pero si el manga está completo, ¿por qué nadie hizo el anime? Y yo así de... Oh, vaya. Le dije, creo que por los derechos de autor. Y me dijo, ¿y no tenía hijos o alguien a quien dejarle los derechos de autor? Y yo así de... Oh, vaya. No, pero los derechos de autor, en cuanto se muere, se vuelve de dominio público. Hasta que alguien los compre. Ah... Pero pues nadie los compra. No, les valió madre. Ya llevo un cuarto de otro modo. Yo lo único, el anime merchandising de anime son cosas de Sakura, Cardcaptor y Sailor Moon. Ah, es que de Sailor Moon hay un montón de tonterías que son súper graciosas que yo también compraría. Como el portacelular de varita de la luna. Ay, no. O el portatarjetas también para pagar con la tarjeta con la varita de la luna de Sailor Moon. ¿Dónde hay que hacer un stream Sergal vestidos de monitas chinas? Lol, yo jalo. Al fin ya tengo orejas. Ay, güey. Viene para acá conmigo, ya me lo... No, ya me lo acababa este motor. Amigo, please. Me hubieras dejado acabar el motor. No, no, no prendes la sierra, no prendes la sierra. Ay, güey. No, no, no la prendes, güey, güey, güey. Sí, a ti. Se me van a decir algo sobre él. Lo estoy burlando, lo estoy burlando de una manera épica. Ah, la falló. Bueno, me está correteando. Son celosos por su marca, sí, eso sí. Ni siquiera lo pateó. Dejé un motor a la mitad. Simón, yo igual... Hola, creo que te lo traqué. Me estaba... No, no soy yo. Me estaba persiguiendo a mí y no pateó el motor. Ah, nice. Y el que yo dejé acá lo dejé a la mitad, diré por él. Voy por él, entonces. Jalo. ¿Tú a qué jalas? Me mataron en... ¿Qué estabas jugando? ¿En el Minecraft Digions? Yo me quedé en el boss final y no lo acabé. Hoy lo iba a acabar, pero Sergal me dijo, Haru, uno es Davis, y yo, mmmm. Precio. 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 No, no sé. No, no sé. Anda por ahí. Ojo. Se chocó con la sierra. Ok, pero seguiré a hacer el motor. Ah bueno, ya le quedó un toquecito. Sí, necesitaba un cuartito. No es muy listo que digamos. Oh fuck. No es muy listo que digamos lo tira. No, ya está este vato. Alguien hace un golpe conmigo, please. ¿Un qué? Un golpe como sin golpe. Perfecto, maravilloso. Qué buena jugada. Es todo super easy esto. Sí. Y yo tenía adrenalina. El mapa con este killer está como que... No sé qué le piqué a mi pc si me acaba de crashear. ¿Crashear qué? La pantalla. Le picaste el Windows. Y ya te tiró. No, no, no. 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 No, ya me... Güey. ¿Quién merga puso esa canción? No está activo el Sun Request. Le dejó un toque. Banda, no está activo el Sun Request. No mames. Pero ya estás jugando otra vez. Me colgó... Sí, pero me colgó... No, es porque el que puso la maldita canción se que se me crasheara esto. Oh, lol. Pero se vinieron a oler mis patas. Ah, qué rico. Me está campeando. Oh, fuck. Y nadie está abriendo ni una puerta. Ya la... La mía ya está abierta. O sea, está a un toque. Ah, vale, vale. Ya vienen los locos por mí. ¿Cuál es la tuya? ¿La que está enfrente de mí o la que está atrás? No, la que está atrás. Vale. O sea... Vente, sígueme, sígueme, sígueme. Bueno, da igual. Viene para acá. Viene para acá corriendo. Con su moto a cierro. Ya la quité yo, ¿no? Cuando juegue Davis no está aquí. Vente, tú corre, 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 corre. Ay, le pega la pelota a la puerta. Ya estoy en la puerta. Estoy en la puerta que viene por acá. Qué pedo. Pero no sé dónde mierda está la puerta. Ah. Bueno, da igual. O sea, me pegó y... Oh, shit. Me va a tirar. No, me está campeando la puerta. ¿Dónde está la puerta? Ah, ya está. Güey, ¿dónde está la puerta? Está en la esquina. En la esquina del mapa. En la esquina del cuadrado. Creo que es aquí, ¿no? Me tuviste que salir porque me... Me mató con la sierra. Sí, ahí está. Corre, 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 corre. No, güey. Ah, le está campeando. Qué puto asco. Ah, bueno. Ahí te van a bajar a ver si pueden. Es tu segunda, ¿no? Güey, ¿se van a ir? No mames. No, sí se van a ir. No, qué asco, bro. Los dos. Qué puto asco, en serio. Qué puto asco, güey. Yo bajé a uno de esos pendejos una vez. Creo. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver como se llaman Vamos a hacer pepsicos ¿1.80 que? Alex, ¿cuánto mides? 1.80 Alex, ¿cuánto te mides? 1.80 ¡A la madre! Tú nos dejaste dos, neta Ya, siempre sí compré la empatía Tengo que escapar con el Daewit, pero... ¿Esta que es más buena gente? Se lo roba Es secuestrado O sea que ese es tu bastón como el mío, es mi tercera pierna Es el tripié para sacar fotos ¿Verdad? Uh, lo de sabotear dos Oh, encontró partida súper rápida Sí, ese es muy grande Demasiado de todas Andamos turbios hoy en día That is good Es una bendición y una maldición Uh, tengo la frente del... El Troncat es el mismo de la... Ah, son los dos mis... ¿No? De hace rato No, sí Oh, no, sí No, no, pensé que sí, pero no son los mismos El Troncat sí, ¿no? No, 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 ninguna de las dos No, 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 ninguna de las dos Ah, vale No me había saludado Partida en TTTB El vato está streamando en Twitch En Twitch En lo que empieza la partida... Eh, voy por... Punguito Ya vengo Ah, bueno Ah, bueno Se llama EvosCat Ah, bueno Ah, bueno Haru星 Excited Emocionada por un juguito ¿Alguien puede hacer el Rhythm Spin? Quiero escuchar ese, ese precioso loop y mi FBI barato no me pregunto que si tiene mucho que empezo y me contesta mi sobrino me dice la cazadora acabo de escuchar Genie Genie, ya me está persiguiendo todo por estar escuchando la canción del Redim oye Ari, ya viste que ando jugando Davies en PC por que no veo el herido, ah por que me diste la esta ya, ya está persiguiendo a alguien, no me va a curar ah si te veo, te veo, bueno vale que está persiguiendo yo llevo la mitad de este ya está no lo spameo, lo utilizo como se debe pero es que tu no lo spameas Francisco el que lo spamea es el mini gonchu si, el lo quité porque lo spamea el mini gonchu tu estabas jugando no, el está jugando a Innocence y no es mi hermano, es mi sobrino no, me lo trajo wey me lo trajo, no, ah pensé que venía para acá no, se va a colgar la tron vale, vale, vale ah de hecho los dos se llaman cat son, tron cat y Evoz lo voy a colgar aquí scapman lo acabé, lo acabé lo acabé lo acabé uh buenisima pero van a ir por un micro 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 Yo estoy reparando, estoy a tres cuartos de un motor. Ah, no, no se le... Sabe jugar, eh, cuidado. Ay, me asustó, me asustó, me asustó. No, qué mamada, bro, pero te me agaché. Ya, no me han ido a bajar al otro, eh. Ya me coludo. ¿El CAT mide un 82? Oh, fuck. El CAT la muté. Ay, y se me laguea otra vez. No, le va a hacer túnel. Lo está persiguiendo a la herida. Pero ¿por qué si te laguea? No sé, creo que es del procesador. O sea, como el juego está medio mal optimizado, de repente pega unos lagazos. Sí, porque de internet no es. Sí, la tuneleo, shit. Tan chiquitos, ok, no. Ay, ya viene el cinto de cuatro metros, espérate. ¿Qué? Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Silence, liar. Uh, debo hacer un redeeming con esta canción. Ya vengo. Sale, Francisco. ¿Lol? ¿Lol? Se suicidó. Really. Neta. Neta. Y ya tenemos tres generadores, qué tonto. Dos, ¿no? Te vemos por abierto también, se laguea. Ojo que tienes no por abierto. Chale, déjalo cierro entonces. La veo. Es que lo estaba mirando en la segunda pantalla. Ya no era mi, ya no era... no me vi. Viene hacia acá. Sí, viene hacia acá. Imagínate, ¿existe una persona en la vida real que es cine así, que cante esa cancióncita cuando... Cuando mate. Yo me muero de mundo. Chale, ya me vio. Sí, ya me vio. Estoy en la puerta. Hagan todo, aquí yo hablo. Ay, me pegas. Pero... What? Igual eso se vio muy sospechoso. Tiene aimbot. Así es. Porque... What? Sí tiene aimbot. Me acaba de pegar a través de un árbol. Pero literalmente el hacha atravesó el árbol. Returbio, bro. Sí estamos returbios. Ay, no fallo. Yo miro cuatro metros, dice el cinto. Ya me cansé de hacer tarea. Tus cartas no la hagas. Desinstalas a tu profesor. Pero creo que sí tiene aimbot. Porque... Literalmente... No fallo ni una sola hacha y la segunda me pegó a través del árbol. Me siento que con aimbot tiene estos rangos. Me siento que con aimbot tiene estos rangos. Meten a un virus a classroom. Lol, ¿de dónde salió? Ni siquiera me... ¿Lowr y el radio de terror? ¿Hola? Creo que está usando hacks. Es ver y bastante probable. A lo mejor por eso se suicidó la otra y se dio cuenta. Uy, me están fallando. Están fallando las hachas. Mira por mí la... Me acaso. No, aquí no tengo en dónde ir. Sería buena idea, ¿sí o no? Viene para acá, neta. Otra vez. Me está fallando todo, me está fallando todo, banda. ¿Te está persiguiendo? Sí, me está persiguiendo yo. La estás trayendo para acá. Estoy curando, oh shit. Ah, ya te vi dónde estás. La estoy llevando, la estoy llevando. El Fireware de Google. Que ellos analizan todo. Eh, debe ser bastante fácil porque Google no es una empresa que digamos muy difícil de... O sea, que no tengan mucha protección. Controllando al profesor en una tarea, oh shit. Casi corro dos directamente hacia ella. Creo que me dejo. Va a venir a patear el generador. Sí. Tú curate. Con sus bugs, sí. También lo peguen, sí. ¿Cuál? Digo... Dice que es el puto Death by Daylight. Pero es que a que atraviese un hacha un árbol y te pegue... Es demasiada coincidencia para que sea solo un bug. Viene para acá. Puede ser que tenga lo de los cuervos. Me está siguiendo a mí. ¿Cómo es que me vio desde tan lejos? Digo, me acabo de curar un pedazo. Uy, falló. Vale, no tiene aimbot. Igual y sí. Me está arrojando hachas a través de las cosas. Así lo pateó, puta madre. ¿Qué? Todo el te bajo. ¿Es tu última? Sí. No, creo que es la segunda. Vale. Vale. Veo, ya viste el nerfeo. ¿Cuál nerfeo? De las cajas, no. No sabe que había un nerfe de cajas. ¿De cajas de qué? Que tiene en las cajas. Aquí. ¿No están yendo por ti el otro tipo? No. ¡Viene por mí! ¡Ya me lo acabo el motor! ¡No lo acabo ni de pedo! ¡Ah, ya viene el otro por mí! ¡No! ¿Qué me dio esa mierda? ¡No! ¡Fue por hachas! ¡Ayuda! ¿O sabe de jugar demasiado bien o sí trae hacks? Ahorita hay que ver qué rango es. Porque sí, está arrojando hachas demasiado bien. Igual con un marcador. ¡Qué asco sus hachas! ¡En serio! El café no dura ni 12 segundos. O sea que eso fue el nerfeo. Que las tachitas, las más cabezas, no duran nada. Lol, está justo aquí enfrente. Lol, ¿es mi segunda? Ah, sí. ¡Ah, lol! Por voltear a ver algo, la cagué. ¡Doh! ¡Lol! Estamos muertísimos. Voy a esperar a que mate a la otra. Seguimos con la trampilla. Yo te creo que ya aparece la trampilla. Voy a meter hasta acá, hasta la esquina. No de todas, pero de la mayoría. Ahora expecteala a ver qué está haciendo. Son hacks. Dile que hackee a los maestros. Sí. Tengo a controlar otro tipo. ¿Qué está haciendo el otro? No tiene autocuración el otro tipo, eh. Pero igual no está herido. ¿A poco se pueden destruir las casas? ¡Ah! Y le hace ruido el imbécil. Vamos a ver si la encuentra ella primero. Ya no está en su radio de terror. ¡Fuck! Ya tengo haste otra vez. Ya, ya la encontró. La compa se va a dejar morir porque fue hacia ella. Puede ser. Ah, ya la vi donde está. Sí, está lejísimos de donde estoy yo. Le puedes llevar aunque se te haya acabado. Ah, vale. ¿Sabes qué? Me voy a parar cerca de una puerta por si encontrar la trampilla. Esta tipa tenía una llave, bro. Lol, va a morir. Me acabo de dar cuenta. Ah, no hay puerta cerca. Fuck. Hola, veo ahí. Lleva una que... Aquí está. Aquí está la puerta. A ver si aparece. A ver. Ay, Dios. Los X-Files con... La va a cambiar, busca la trampilla. Ay, no. Pero se tiene que morir. No, la va a cambiar. ¿No? Sí. O sea, creo que no me había dado cuenta diario, pero... Inconscientemente me estaba pasando porque luego salían cosas en las cajas y se me acababan y me las podía llevar. Ah, sí. Pero... Cuando las volví a reutilizar. Estaban rotas, ¿no? Ya viene para acá. Beso, vete, 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 vete. Uy, creo que me vio. No. Bueno, creo que de jugador de consola PC no estoy tan mal. A ver si se suicida la otra. No. Está protegiando. Chale. A ver si se da cuenta de que no voy a ir a rescatarla. Pues ha de caer sus puntos. Chale. Pero son poquitos. Son como 50 nada más. Quita pájaro. Bueno, da igual. Todavía no me acerco tanto. 50 son 50. Está regresando con ella. Venga, muérete. Que ella encuentre la trampilla y yo abro la puerta. No, pero va a venir corriendo directo hacia acá. Sí, va a morir, va a morir. ¿Encontraste la trampilla? No. Ah, vale. No, pero tengo la puerta. No, va a salir hasta que se muera. Sí, va a salir. Adiós. Ahorita estar en su stream es tipo, pinche vato, mierda. Motherfucker. Viene para acá. Trampilla. Es más, quedan tres generadores. Los voy a reparar. El vato. Sí sabes que la trampilla la escuchas, ¿verdad? Sí. Sí, pero no quiero que ella me escuche correr. Sí, porque suena como el viento, ¿no? Pero muy fuerte. Sí. ¿Va a estar o arriba de una montaña o por en medio del mapa? Quién sabe, la he encontrado en lugares muy raros. Es que en ese mapa siempre está... Y ya la encontré ella. Estaba en la montaña. Te dije que me iba a quedar en la puerta para que la encontrara y la abriera yo. La montaña está por ahí, así que probablemente vaya a su puerta primero. A la verga, tienes un hoyo en tu frente. ¿Qué? Todo bien en casa. Digo, sé que eres negro y obviamente no, pero... Corre, 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 corre. La llave. Ahí va. Adiós. No. Hazle tirar, espérate, espérate, que vaya. Me tirano. ¿De dónde salió ese got doge blanco? ¿Cuál doge blanco? La trampilla nada más se iba a morir. Pero me escape. Sí, mira, tengo como problemas de red, dice esto. Ah, casi me dieron una pequeña tafa de bajar al 16. No. Loli, aún así quedé en segundo, güey. Ojalá. Yo quedé en primero. El tronca, tú no... Pobre tronco. ¿Cuál? 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 Loli, hace rato fui por todo, menos por lo que iba a ir. Ah, Loli. ¿Se te olvidó que ibas? No. Ah, sí. Es que iba a ir por agua y me quedé parado viendo en la ventana y me regresé al cuarto. Yo en la vida, chale, ¿a qué venía? Una vez me hice pendejo y así me quedé. Como eres lo que comes y por eso soy la mera verga. Picala, ¿listo? Espérate. Ay, güey. Me caga que vibre mi teléfono. Voy a ir a por agua ahora, sí. Ahí vengo. Espera, ¿me dieron lo de descolgar? Ah, no, no descolgué a nadie. Chale, siempre ando descolgando gente y ahorita que tengo un desafío de descolgar gente no he descolgado a nadie. Qué asco. Bueno. Se le crashó al Hopi. Echa el base. ¿Qué onda, Cinto? ¿Cómo andas? Buenas noches. Voy a ir por Agüita. Ahí vengo, vale. Vale. Ya sé qué más comprar. ¿Esto qué es? Es el mapa. Rainbow Map. Ah, ya se comió esa cosa. Así que, a ver qué otra habilidad me sale. Me vuelvo a desabotear por dos, pero esas no me gustan. No sé qué otra ponerme, pero creo que Claudette ya está rota, sí, con esto. No sé qué otra. Jalo, llevo una máscara de Jilson. No sé qué otra dará, sí, con esto. Ya casi son las 11, yo creo que esta es la última. Uy, el Haru está FK. Déjalo este FK y ya viene para acá. Sí, mira, arriba a la izquierda me aparece el... Echale, lo va a matar el primero. ¡SORRY! 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 Yo era la Nia Carson, le apunto con la... Die linterna y te caíste de esos hombro... ¡Ajá Lol. ¡Qué buena onda! Viene para acá otra vez, sí. Tengo una puerta justo aquí. Uh, ya. Podría ser exactamente la misma de esperarme en la puerta hasta que todos mueran. O sea, nadie está reparando ahorita. Yo estaba reparando uno pero fue a patearlo. Yo voy a empezar a reparar el de acá. Está lejos, está lejos. Ni siquiera lo pateo, what? Creo que no es muy lista. Está un cuartito allá. Pesado, yo estoy haciendo uno. Llevo un cuarto. Ya está este. No, pero está cerca de mí ese. Sí. Me está parreteando un tipo esto, bueno. Nice, ven ahí. Chale. Por andar viendo lo que está jugando mi sobrina ya me lo... Me picó mal a la prueba. Llevo el chat y de repente suena yo. Ay Dios, que tengo que picarle a eso. Chale, ya la colgo. A ver si el otro vato está reparando algo. Va a venir por acá. Corre, 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 corre. No, no viene por allá. Tengo la perk esa que me dice que si apunto hacia allá. ¿Ves? Anda en el sótano. Pero si va a venir, va a ir para allá tú y bájalo. Cuando yo iré a... Sí, voy a bajarlo. Oh, está aquí. Creo que está aquí. No, no, vino para acá conmigo. Sí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No, vino para acá conmigo, vino para acá conmigo. Vino para acá conmigo. Vale, 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 vale. Vamos para allá. Corre, 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 corre. Es que se quedan ahí como tontos esperando que haga algo ya. El Sani. Creo que nos está siguiendo. Vendré a ayudarle. Creo que sí nos está siguiendo. Shit. No, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Le vino a ayudar a la NEA. Ya vamos a acabar este motor. Ya lo acabamos. Está curada. Ah, Lola anda por aquí. Le rusheamos bien sabroso. Si acabamos esto antes de las 11, nos echamos otro. Bueno. Dije antes de las 11. Dios. Yo me iba ahí, pero bueno. Ah, chau. No, sí, sí, sí. Como que es muy probable que mañana me corran del trabajo. Así es. Es más, creo que ni me bañara mañana temprano. Ah, mira, esta mex trae una... Ah, trae una máscara. Sí, trae como una máscara de Jayce o no, de la legión. Imagínate que tuvieras una legión en tu partida, wey. Ves a la mex y te cagas. Ah, Lola. Es como hace rato el vato que venía de blanco ayer y que yo dije, ay cabrón, pensé que era el Michael Myers. Ya está. Nos rusheamos todos. Lo volé. Y no colgó... Ah, colgó una nada más. Mira, ahí es mi puerta. Llevo directo a la otra puerta. Sí, está aquí. Ah, mira que lindo. WTF, ¿dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Quítate, Nea, Carson. Me está... Eh, me está haciendo bodyblock la Nea. No de querer que te pegue. Ah, te pego. Neta. Que exasmo, yo estoy re lejos de ti. Provenime a la otra puerta. Chale. Si es que la Nea Carson me hizo bodyblock para que me pegara el asesino. Bueno, igual dejaré el... Ay, güey, me asusté. Ay, ya abrió la puerta aquí. Sí, y se va a escapar. ¿Con quién que no se va a escapar? Lola, me descarré. No, estuve... Ay, a un toque. O sea, se quedó a medio pixel de llenarse la barrita. No, está en la puerta la Nea. No, ninguno de los dos. Ninguno. Ninguno. ¿En serio? Sí, ninguno. Bueno, ahorita estoy por ti. Ah, viene una. Viene muy lentamente. Igual voy yo. Sí. Voy a correr hacia la... Ya está. Ah, vale. ¿Y te vas? Sí, déjame ver si alcanza la puerta de la Nea. Sí, anda por acá, anda por acá, anda por acá. Sí, vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Aquí está la otra puerta. Sí, sí, sí. No, venga, venga. Y la Nea Carson está esperando ahí la puerta ya. No, vete. No, vete. No, vete. No, vete. No, vete. ¿Se bajó o no? Sí. No sé dónde está la asesina. Ya me está persiguiendo. No. Escápate, escápate. No sé dónde está la puerta. Fuck. Y me pega lag. Y me pega lag. Le estoy haciendo ruido. A ver si viene. Ah, me está pegando lag. No sé por qué. Y de repente me detengo en seco en el suelo. ¿Esa traducción la encuentras al qué? Viene para acá, viene para acá conmigo ya. No sé ni dónde está la puerta ni dónde estoy yo. Ah, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Ay, no, yo me quería ir por la trampilla, bro. Me escapo, me escapo, me escapo. No, ya me estás siguiendo. Ah, no, te estás siguiendo a ti. Sí, me escapo. Ah, no, está aquí conmigo. Lole, escápate ya. Ah, vete, 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 vete. Escápate, escápate, escápate. Ay, no. Me voy a bajar, me voy a bajar. Escápate, 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 escápate. Escápate, estamos aquí. Uy, la falló, bro. No, es que se hubieran ido. Se hubieran ido para irme por la trampilla. Esos puntos que me daban. Dijiste Adrey de verdad. ¿Cuál? El sergato tilteado. Güey, no sabía en dónde estaba. Chale, es que la... No, no me dieron. No, siempre he ido por la trampilla. Me hubieran dado una pepita y hubiera bajado de nivel. Bueno, se hubiera... Es que la Nea Carlsen me hizo... Me hizo bodyblock para que me pagara el asesino. Chale. Una última. Oh, 16. Ay, yo me quedé a una pepita de bajar a 16, bro. Sí. I hate you. Uff. Bueno, ya nos escapamos todos. Mi lámpara la voy a cambiar porque evidentemente... Yo voy a poner botánica otra vez. Porque lo de... Bueno, es que lo de empatía también funciona bien. Ok. No, me dejo empatía y botánica me la pongo cuando ya esté al 3. Oh, vale. Um. A ver si no tarda. Chale. Tarda una hora. Lalalal. Yo me tengo que ir hasta las 11.30. Ay. Ya está. Bueno, tengo que parar a las 5 a hacerme la bañación. ¡Suscríbete al canal! 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 hay que lo baje el otro, voy a andar reparando bien ah, el otro viene para acá corriendo ah, no lo veo si, yo lo veo en amarillo ahí dale, igual ya, chile no lo pienso, salva no, es que se muera no, es que se muera y aparte, lo va a matar, va a bajar al otro y quedan 5 motores todavía si ni me ha colgado ni una vez, bro el otro ya está a punto de morir yo no voy a ir, pues ha muerto aquí en el trajito, ya se murió ha muerto, pero aquí cerca estaba el otro generador que estaba a puntito de hacer reparado y le pegó hay otros talentos si, ya está casi atravesado hasta el principio ay, se suicidó estuvo bien ay, no está aquí con el perfil chile 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 wey, como me jalo desde allá, que perro asco, en serio chile alba, ya te vi no, lo estás trayendo para acá shit, me voy de ahí Ah, es que no tengo por donde te salí. Bueno, tú corre, 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 corre. Ya va a matar. Va por ti, ya te vio. Oh, shit. No, me va por el motor. Ahí sí me lo escondo. Que no creo. ¿Qué anda buscando? Imagínate que tuviera la perk del build. ¿Cuál de todas? La que se levanta solo. Oh, lol. Era obvio que era esa, güey. Ah, no sé, vivo. Es que tiene otra que se baja del solo igual, ¿no? Del gancho. El de tiempo prestado. Algo así. Ah, voy a quedar al lado de la puerta a ver si... A ver si te cuelga. Ya me le escondí. Me está buscando. Voy a hacer un tótem. Ya me encontró. Chale. Yo estoy al lado de la puerta. A ver si encuentras la trampilla. Y la sierra. Pues mira, voy a hacer mis intentos, ¿vale? Así es. Busca la trampilla. Voy buscando la trampilla. Pero no va a aparecer todavía. No, no va a aparecer todavía. Va para allá. Va directo así. Allá hacia donde estás tú, güey. Oh, shit. Sí, está aquí. No, no. No, ya se fue. Ok. Voy a hacer mis intentos, ¿vale? Sale, escápate. Nada más tengo uno, ¿no? Llámame. Sí, bueno. Ya lo vi forcejeando ahí. Ah, ¿lo forcejeé o no? Pues no sé. No, te estoy preguntando, ¿no? No, llévate los puntitos, ¿no? Ok. Al fin todavía está lejos. No son 50 puntos de retorcerse. Ahorita me dieron 297. Oh, lol. No, pero porque hiciste los intentos. Si hubieran retorcido más tiempo, hubieran dado más. Que te hice caso. Porque... ¿Cómo se llama? Porque hiciste los intentos de escapar. Si no, no te dan tantos. Oh, bien hecho. Gracias. ¿Encontraste la trampilla? No. Encontré la puerta. O sea, la encontró él, la cerró y yo voy a abrir la puerta. Corre, 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 corre. No, viene para acá. Shit. What? Así es, voy a morir. Es que tiene un ruido de terror muy pequeño. Sí. Es que tiene un ruido de terror muy pequeño. Sí. Zitzaguearle. Le abro la puerta, ¿no? Pero esa no es la que dejaste un toque, ¿no? No. No, ni siquiera. What? El barco. El barco. Mel, déjame. Ahí está el palero. Ahí está el palero. Está super lagueado. Qué pedo. Te veo que se me laguea un montón. Al puerta, vale. Al puerta, vale. Está mal al puerta. Está tu izquierda. Shit. Ahí. No, 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 así ya no, un poquito a tu derecha Por ahí todo derecho Buah, el ente me va a matar Se me está laggeando Se me está laggeando Están viendo como te regan estas El ente, el ente No, no, está muerto ya Sí, sí, bro Es que los otros dos se invenían Con nada, que se suicidaron Por ahí Uy, tronó bien sabroso Ni siquiera va a quedar rato Bueno, casi me le escapo Casi Chale, me quedé en 16 Pues bajaste, güey, yo ni eso Chale Me quedé a 1 de bajar Pero Bueno, racita Y Sergan Así es Yo me tengo que ir Porque me tengo que ir a la 5 AM A bañarme Entonces Pues Mañana le seguimos dando Si quieres mañana jugamos de Ibis otra vez, Sergan Ah, pues sí, puede ser Mañana no sé ni qué voy a jugar Pues ahí está Ahí está, Davis Y si me Si me liquidan Pues mejor aún Te compro a Ferran Así es Pero bueno, entonces Te dejo, Sergan Sale Descanta Nos vemos En Bye Bye Sale Buenas noches Bye A los de su stream también Adiós Ya pues ya se está cerrando Pues mañana Ahí está el Discord Para que pongan en sugerencias Que quieren ver mañana Si el Dark Souls Yo creo que Dark Souls Yo le toca un poco también Adiós Amor Dark Souls O O seguimos con el Blair Witch Ya después como a las 8 Nos vamos al Dead by Daylight Será el Dark Souls Sale, Kat Y hay que seguirle al Minecraft Pero Es que tengo demasiadísimos juegos Una poli también Bueno O no sé Pues sale, Kat Nos vemos mañana Chao Y se incendió El Dios, Kat Ha hablado La Poli también La Poli también Es que tengo demasiadísimos juegos Amén. Amén.